Si les parece, antes de iniciar la sesión, y puesto que se cumple el décimo aniversario de los atentados del 11 de marzo, si les parece, pues guardamos un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas y en solidaridad con sus familiares. Gracias. Gracias. La necesidad de la realización de un plan económico financiero tiene su origen en los desfases presupuestarios producidos desde el año 2009. Y así lo ponen de manifiesto los diferentes informes de intervención desde ese año y en los años posteriores. La existencia de un remanente negativo de tesorería, que en el año 2009 se cifró en casi siete millones de euros y que en el año 2010 ascendía hasta casi los veintiún millones de euros, nos ha obligado a este equipo de Gobierno a realizar ajustes que, de otra manera, no serían necesarios. No serían necesarios si el anterior equipo de Gobierno hubiese realizado el plan económico financiero al que estaba obligado o, en su defecto, se hubiesen ajustado a gastar solo en igual cantidad de lo que ingresaban. En definitiva, haber sido prudentes. En estos momentos, según nuestra previsión de cierre del presupuesto 2013, el remanente negativo de tesorería se situará en cifras inferiores a los 14 millones de euros, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo por ajustar las cuentas. La existencia de este remanente negativo de tesorería, que, a pesar de que se está reduciendo, nos obliga a realizar unos presupuestos con un superávit y a elaborar y ejecutar el plan económico financiero que se desarrollará durante el periodo 2014-2017. Los planes de asignamiento vienen determinados por la Ley 2.012 de Estabilidad Presupuestaria, con unas pautas muy concretas sobre su ejecución y los puntos a desarrollar. El objetivo que nos marca esta ley es reducir los gastos al nivel de los ingresos. En el apartado de gastos, la citada ley propone reducir los gastos de personal mediante la reorganización de calendarios y eliminación de las horas extras. También propone la reducción de las prestaciones de servicios no obligatorios o la reducción de las subvenciones. Asimismo, la Ley 27.013 nos obliga a realizar un estudio del coste de todos los servicios municipales. En cuanto al apartado de ingresos, las medidas en las que estamos obligados por la citada ley son la subida de impuestos y la supresión de las exenciones y bonificaciones, además de potenciar la inspección tributaria y la correcta financiación de las tasas a precio público. Tal es la necesidad de aprobar y desarrollar y ejecutar el plan económico financiero que el informe de intervención sobre los presupuestos dice textualmente. Es preciso resaltar que la aprobación del presupuesto en los términos señalados debe condicionarse a la previa aprobación del plan económico financiero elaborado por el equipo de Gobierno a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en referencia a la absorción del remanente negativo de tesorería. La no aprobación de este plan económico nos llevaría ineludiblemente a un callejón con una salida muy complicada y a la paralización del Ayuntamiento, dado que las otras posibilidades son, en primer lugar, presentar unos presupuestos con un superhábit de casi 17 millones de euros, que a fecha de hoy es inviable. Proceder a la reducción de los gastos del presupuesto vigente por una cuantía al déficit producido. Supondría actuar en capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 1. O, en tercer lugar, acudir al concierto de operación de crédito por el importe del remanente negativo y siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley. Esta última con dos condicionantes. Uno, que es un préstamo de legislatura y lo que ello conlleva, que se debería cancelar en un periodo aproximadamente de un año. Y, en segundo lugar, que habría que hacer un plan económico financiero, con la diferencia que esta vez sí tiene que ser aprobado por el ministerio. Como ya he indicado, el objetivo del plan económico financiero que se desarrollará durante los años 2014 a 2017 es la supresión del remanente negativo de tesorería, para lo cual se han periodificado una serie de actuaciones que tienen por objeto este destino. Aunque, según sea la evolución de las actuaciones, es posible que no sea necesario realizarlas en su totalidad. Y así esperamos. Actuaciones que vienen marcadas y son muy claras. La reducción del gasto y la adecuación de los ingresos a estos gastos. En cuanto al primer punto, la reducción del gasto, el Partido Popular lo lleva realizando desde su llegada al Gobierno, principalmente con la reducción del gasto superfluo y la mojera en la contratación. En cuanto al aumento de los ingresos, es por donde debemos destinar la mayor parte de nuestros esfuerzos. Pero hay que combinarlo con el objetivo que nos marcamos al inicio de la legislatura, que no era otra que la de bajar los impuestos a los ciudadanos. Por ello se implantó la bonificación del 5% en los recibos domiciliados. Y como no queremos aumentar la presión fiscal al ciudadano, actuaremos sobre aquellos que no están tributando o no lo están realizando en la cuantía que les corresponde. Para ello vamos a realizar un plan integral de inspección fiscal de todo el municipio, dado que, según los estudios cobran en nuestro poder, existe una bolsa de fraude que puede rondar los 5 millones de euros. Además de levantar esta bolsa de fraude, hay que destacar que, gracias a esta batida, los ingresos recurrentes se verían incrementados para los próximos años en una cuantía no inferior a los 1,5 millones de euros. Este plan de inspección, que revisará todos los tributos municipales e impuestos, se centrará en impuestos y tasas que, según esos estudios, tienen mayor fraude, como puede ser el pago por los impuestos de actividades económicas, el IAE, el impuesto de construcción, el ICIO o el pago del impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana conocido por pluralía. Asimismo, destacaría la inspección en la tasa de vados y en la tasa de apertura de establecimientos industriales y comerciales. Esta inspección, además de dar de alta y depurar los padrones correspondientes con los nuevos contribuyentes, se le liquidará por los años en los que no lo ha realizado y con el límite legal. También destacaría el plan de mejora iniciado en la gestión del patrimonio municipal. Es verdad que existen otras medidas a desarrollar, pero estas estarán condicionadas al resultado y evolución de estas actuaciones y, según vayamos analizando su evolución, se irán tomando otra serie de actuaciones, aunque por los análisis que hemos realizado y el previsible cierre del presupuesto de 2013 con un remanente inferior a los 14 millones de euros, no sería necesario tomar medidas extraordinarias. Muchas gracias. Gracias, señora Diego. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes, vecinas y vecinos. Vaya por delante el voto en contra de Izquierda Unida a su plan económico-financiero y a la propuesta de presupuestos que ustedes traen en la tarde de hoy. Ustedes traen un plan económico-financiero en el que pretenden que en este año de legislatura gastarse un dinero que no tenemos, que hay que ir a los bancos y, además, dejar hipotecado al próximo Gobierno municipal que salga de las urnas en mayo del 2015. Por lo tanto, creemos que es un chantaje político a la próxima legislatura y al próximo Gobierno democrático que salga elegido. ¿Y por qué? Muy sencillo. Bueno, ustedes traen unas inversiones a este Pleno. Según un documento de 37 millones de euros, según la memoria que firma el alcalde, página 7, de más de 40 millones de euros, las cifras empiezan ya a no cuadrar. Y fíjense si han tenido tiempo que estamos a 11 de marzo para haber hecho, por lo menos, las cosas medio bien. Pues, aparte de tener defectos muy grandes, de 500 millones de pesetas nada más, que sepan los vecinos y vecinas que de ese presupuesto de 37 o de 40 millones de euros solamente tenemos 3.000 euros para llevar a cabo esas inversiones que, por otra parte, ya entraremos posteriormente, no son necesarias para la ciudad. Pero, claro, ustedes prefieren acudir a un préstamo a los distintos bancos y que lo paguen los que vengan detrás. Hombre, si Ensule tiene beneficios, ¿por qué no hacen que sea Ensule o bien le pasa el dinero al ayuntamiento o que este ayuntamiento le encargue estas obras a la empresa municipal y devuelva a la ciudadanía los beneficios que ha obtenido? Parece algo más sensato no ir al banco a decir, oye, déjanos 33 millones de euros y lo que tenemos en Ensule, en la Plaza de Salvador, que se quede ahí. No parece lógico que nos endeudemos. Pero usted miente, señor de Diego, y si no miente usted, miente el alcalde. O sea, que mejor asuma usted el error. Porque, claro, en ese mismo plan económico-financiero se dice, y le cito textual, lo siguiente. En la página 85 dicen sobre los intereses que este capítulo viene teniendo una reducción que se largará en el tiempo, dado que el capital vivo va disminuyendo anualmente, puesto que no se ha firmado ningún préstamo desde el año 2007. Es decir, en la anterior legislatura no acudimos a ningún préstamo. No seríamos tan malos, ¿verdad? No seríamos tan malos. Pero usted dice una cosa que es totalmente contraria a lo que usted o se supone o ha escrito o ha avalado. Si no, también el señor alcalde. Pero miren ustedes, ¿saben los vecinos y vecinas qué va a suponer para los bolsillos de los 200.000 habitantes de Leganés este plan económico-financiero? Yo le voy a decir lo que el señor de Diego no ha leído, que está escrito y tenemos que aprobarlo o no. Izquierda Unida va a votar en contra y lo va a rechazar. Pues miren, las medidas que traen a este pleno es subir un 6% los ingresos. ¿Saben cómo se llama eso? Subir la presión fiscal. Él ha dicho, no, vamos a buscar, a investigar, a crear un ejército de inspectores para que florezca bolsas y dinero que no ha florecido de manera legal. No es verdad. En la páginas 93 y 94 de su documento viene bien claro un cronograma de las distintas medidas por capítulos y dicen que van a subir la contribución todos los años, que van a subir el impuesto de vehículos, el numerito, todos los años, que van a hacer una inspección del ICIO, que en el 2016 y 2017 van a poner las tasas y precios públicos o al coste del servicio o al precio de mercado. Para que todo el mundo se haga una idea, aquel que no tenga recursos y no se lo pueda pagar, no va a poder realizar actividades deportivas o culturales, porque el precio va a ser de mercado. ¿Qué diferencia va a haber entre irse a bañar a una piscina municipal que a otra de las que tenemos en Leganés? Ninguna. Van a llevar a cabo una revisión de la basura industrial, van a implantar nuevas tasas. Y luego, además, van a tratar de despedir a gente de este ayuntamiento. Y no lo digo yo. Lo dicen ustedes. Página 94, capítulo 1. Ya en este año 2014, no cubrir vacantes, solo interinidades urgentes, máxima movilidad del personal, estudiar la reducción de prestaciones sociales, salvo seguro de vida, invalidez y prestación por discapacitación. Van a reducir los consumos. ¿También los de gas en los colegios? ¿También la electricidad en los polideportivos? ¿También en los centros de mayores? ¿Se va a pasar más frío? Hombre. Luego, ustedes, que en los presupuestos llevan de inversiones nuevos vehículos para la policía municipal y una nueva grúa. Dicen, para mejorar la policía, no. No, no. En la página 98, lo deja bien claro. Más multas. Y cito textual, años 2014-2017, se deberá reforzar este área. Es decir, a ponerse el cinturón tres veces antes de salir de casa. Una por Rajoy, otra por Ignacio González y otra por el concejal de Seguridad Ciudadana de este pueblo. Debe ir concluyendo, señor Calle. Voy concluyendo, señor alcalde. Pero, miren, todos los beneficios fiscales que se han aprobado en este pleno de las distintas ordenanzas, la reducción para personas físicas y jurídicas por domiciliar, la contribución y los distintos supuestos del 5%, lo van a eliminar. Van a eliminar los beneficios para la familia numerosa, para la gente que se va a presentar a exámenes que son parados a largo duración, también, para las empresas que generen empleo, también. Y no me lo invento. Está aquí. Está aquí. Desde la página 88 y siguientes lo van a poder ver y comprobar. Por lo tanto, ustedes quieren montar una fiesta a costa de los vecinos y vecinas de Leganés, tienen el dinero en Ensule y quieren, encima, que se lo aprobemos para hipotecar las próximas legislaturas. Pues con Izquierda Unida, no. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Soy delgado. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bien, desde Unión por Leganés ULEJ no apoyaremos este auto bautizado por el alcalde como plan económico financiero. Y no lo haremos por razones de forma y, sobre todo, de fondo. Para empezar, como bien dice la propia interventora en su informe, en la página 1 y en una nota específica, no estamos ante un plan económico, sino ante un plan de saneamiento. El varapalo que da la intervención a este documento no es precisamente menor. Eso sí, señora Pascual, tenga cuidado que, por mucho menos, ya ha mandado este alcalde a paseo a unos cuantos interventores y habilitados nacionales. Bueno, ¿qué le voy a decir a usted que usted no sepa? En realidad, este documento, que responde a las siglas PEF, PEF, lo que en realidad significa es un plan especulativo y fantasioso, por los innumerables propósitos que contiene. Además de falacias flagrantes como unos inexistentes beneficios por la incorporación a la mancomunidad de residuos, cuando no hay ningún informe que lo avale, más bien todo lo contrario, por los costes indirectos que supondría esta nueva entidad y que está provocando el fracaso y liquidación de mancomunidades similares, o por la fallida incorporación a los convenios con el Canal de Isabel Segunda, obviándose el ahorro de más de dos millones de euros anuales en agua gracias al convenio actual, o que gracias a mantener la soberanía sobre esta cuestión se puedan obtener 1,5 millones anuales por la tasa de alcantarillado, que no se recibirían con la firma de esos convenios, hay que resaltar especialmente la gravísima irresponsabilidad del alcalde de Greganés al elaborar este plan. Puesto que pone en marcha una juerga presupuestaria, un festival de la euroconstrucción con dinero público, con gastos millonarios e inversiones faraónicas, cuya resaca y consecuencias quedan como envenenadas hipotecas para el próximo Gobierno y Corporación Municipal, la que salga de las urnas en 2015. La falta de la más mínima prudencia política del alcalde con este plan es difícilmente equiparable a la de los peores gestores que haya en todo el territorio nacional. Estas son las maravillosas ideas que tiene el señor Gómez Ruiz para nuestro municipio. Vayan apuntando. La primera, dejarlo hipotecado con préstamos a largo plazo, cerca de 20 millones de euros para pagar en 15 años. Vamos, el señor se lo gasta ahora, pero que lo paguen los que vengan después y siempre y en todo caso la carga que la soporten los vecinos. Estas son las incoherencias de este alcalde. Una mañana se levanta diciendo que Leganés tiene una deuda de 250 millones de euros y que él es un héroe por ser capaz de gestionar este desastre. Por la tarde, después de comer, empieza a pensar que no, que ahora interesa decir otras cosas y toca publicar a los cuatro vientos que los bancos se pegan entre sí para regalar dinero al ayuntamiento porque nuestra situación es maravillosa, un cambio producido en escasas horas. Pero no queda ahí la cosa, porque cuando llega la cena, el señor Gómez Ruiz considera que la idea más genial para el municipio y para reducir la deuda con los bancos es pedir un préstamo a los bancos de 20 millones cuando aún se les debe 30. Y ya, cuando llega el momento de acostarse, ya surge la apoteosis. Para que todo cuadre en esta enloquecida realidad paralela, el alcalde sueña con obras faraónicas y edificios lujosos que además no tendrá que pagar él, sino los vecinos que durante lustros y con subidas brutales de tributos tendrán que sufragar precisamente esos préstamos. Pero al alcalde todo eso le da igual. El señor Gómez Ruiz ya no estará con el bastón de mando en 2015, pero sí habrá dejado su herencia. Préstamos bancarios, deudas financieras ya los proveedores, aumento de tributos a los vecinos y un largo etcétera. Eso sí, constructoras y empresas privadas encantadas por haber firmado los contratos del siglo justo en el último año de mandato. Segunda idea maravillosa de este alcalde, malvender nuestro patrimonio municipal. Nada más y nada menos que 10 millones de euros que quedaría enajenado. Es decir, entregado a manos privadas para hacer caja y obtener pan y circo para hoy y hambre y miseria para mañana. Suelo de todos que además en el gobierno no saben ni dónde está, ni cuál es, ni cuánto vale, ni si se puede dedicar a X o a Y. Una ilegalidad en toda regla que se salta este gobierno una más y ya van. El señor Gómez Ruiz aplica la teoría de abundio, esa de vender el coche para comprar gasolina. Tercer idea maravillosa y en la que ya riza el rizo el señor alcalde. Porque será el próximo gobierno quien tendrá la responsabilidad de hacer cumplir un plan, el plan que nos trae aquí el señor Gómez Ruiz, y que tiene estos cimientos. La subida generalizada y en muchos casos brutal de los tributos, IBI, numerito del coche, tasas deportivas, culturales, licencias. La eliminación de bonificaciones fiscales, ya sea a las familias numerosas, a los desempleados. La creación de nuevas tasas, como las provenientes de llenar de vallas publicitarias las zonas verdes de Leganes o, ojo, instalar nuevas torres de alta tensión en suelo público. Este plan supone resucitar tasas ya eliminadas, como la del servicio de bomberos. Incrementar las multas y la actividad sancionadora. Lo dice textualmente la página 98 de este plan económico-financiero realmente de saneamiento. Que hay pocas multas y que se sanciona poco. Debe ir concluyendo, señor Gómez Ruiz. El recorte y la mérmela de los servicios, ya sean de carácter social o de limpieza o de mantenimiento. Donde ya se adelanta que se deja de prestar la recogida de basura o la limpieza viaria durante un día a la semana. Así lo expresa el cronograma con todas las medidas a llevar a cabo y que pueden ustedes ver en las páginas 93 y 94 de este plan económico. Casualmente, insistimos, la inmensa mayoría de las medidas más impopulares se reservan para el próximo mandato. Esto es, tirar la piedra y esconder la mano. Con este plan de saneamiento se coloca el paquete, la patata caliente a los que vengan. Utilizando este año que queda de mandato para inventarse este documento, que solo es la coartada y la excusa para sortear las exigencias legales y económicas y así poner en marcha un presupuesto con evidentes fines electoralistas y partidarios. Ya concluyo, un despilfarro y una orgía inversora sin parangón ni criterio, ya que, por ejemplo, se pone en el mismo lado de la balanza la imprescindible terminación de la biblioteca central con la superflua construcción de un auditorio cuando no se es capaz de dotar en la actualidad de programación y contenido a los teatros existentes. ¿Quién en su sano juicio aprobaría algo así? Solo quien ha perdido toda cordura y sentido a la medida y quien, lamentablemente, es el que está al frente de este ayuntamiento. Pero vamos, que con Unión por Leganes-ULEG, el partido de los vecinos, no cuenten para esta barbaridad. Flaco favoraríamos a esta ciudad y, sobre todo, al presente y al futuro de nuestros cociudadanos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Buenas tardes. Con este plan, señor De Diego, ustedes nos muestran sus auténticas intenciones. Y si estamos ante un plan económico financiero es porque ustedes lo han provocado. Yo sé que usted volverá a insistir en que la culpa es de quién es. En fin, pues remonte usted a la época de los romanos si quiere o lo que quiera, pero yo voy a demostrarle ahora mismo mi intervención, que si tenemos un plan económico financiero es porque ustedes lo han provocado. Usted se acordará, señor De Diego, que el presupuesto de 2012, ese que nosotros particularmente nos lo estuvimos para que hubiera presupuesto en esta Cámara, ese que ustedes no cumplieron lo que acordaron con nosotros, ese que ustedes no cumplieron nada de lo que dijeron en esos papeles, aunque esto no fue el que le tocó gestionar ese presupuesto, ya contemplaba una drástica bajada de ingresos por parte del Estado y de la Comunidad de Madrid. Hablo de 2012, señor De Diego. Eso es realmente lo que provocó ese remanente negativo que usted achaca, pues no sé a quién exactamente, pero está claro que usted no asume en ningún caso que sea responsabilidad suya en una actitud que yo creo errónea por su parte, donde no asumen que llevan ya tres años gobernando la ciudad y que ese discurso, aunque ustedes quieran decirlo 72 veces, ya no cuela y ya no la hay nadie. Repito, la drástica bajada de ingresos por parte del Estado y la Comunidad de Madrid es lo que provoca ese remanente negativo de tesorería. Y ustedes salieron de ese apuro porque el Gobierno de España puso en marcha ese famoso plan de proveedores. Vuelvo a recordarle que en 2012 hubo presupuesto, se lo recuerdo. Repito, ustedes salieron de ese apuro por ese plan de proveedores. Pero ustedes no se acogieron al plan por propia voluntad. De hecho, el Pleno no debatió si íbamos o no íbamos a ese Pleno. Ustedes quisieron absorber el remanente por medios propios, por asuntos, mecanismos evidentemente propios del ayuntamiento y consiguieron generar el efecto contrario, una deuda a corto plazo de 19 millones de euros. Ole el instrumento y ole la solución que plantean ustedes, ¿no? Y ole el resultado. Es decir, un 7% más de intereses para este ayuntamiento que no existían antes, te recuerdo, señor De Diego, y no se absorbe nada del remanente negativo de tesorería. Eso es lo que ustedes querían hacer antes de poner en marcha a acogerse a este plan. Dos años después, seguimos teniendo ese remanente por encima de los 13 millones de euros aproximadamente. Y a nuestro juicio, el Grupo Socialista son los continuos errores que se han cometido y los que se siguen cometiendo en la área de Hacienda los que obligan a condicionar claramente el presupuesto 2014 con un plan económico-financiero, que evidentemente no es nuestro plan, es el suyo, es el plan del Partido Popular. Muy rápidamente, porque lo han dicho los compañeros de oposición, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué nos traen ustedes con este plan económico-financiero? ¿Qué aporta el PP a la solución del caótico estado de las cuentas municipales? Subida de impuestos y tasas municipales, que vuelvo a repetir cuando han hecho ellos, tendrán reflejo en 2015, 2016 y 2017, y un plan de inspección general donde no dicen exactamente qué van a inspeccionar, eso sí, sin medios propios. Una subida gradual, pero subida en definitiva del IBI, de lo que todos los vecinos pagan por su casa. Dicen ustedes que van a adecuarlo al mercado. De esta forma reconocen implícitamente que nuestro tipo impositivo, de ese que critican tanto, era el más bajo, haciendo esta medida. Bien, para eso, aunque solo sea para esto y para dejar claro que no son cuántos millones de euros, decía el alcalde, 200, 300, 500, no sé qué deuda el alcalde empezó a decir que ha ido bajando radicalmente con el paso del tiempo. Segundo, el numerito del coche, igual, subida para los vehículos de entre 8 y 12 caballos y los de 12 y 16, es decir, más o menos el 80% de los vehículos de este municipio, es decir, subida generalizada en el IBI y en el numerito del coche, y plusvalía, más de lo mismo. Ya lo intentaron ustedes en las ordenanzas y tuvimos que corregirlo nosotros, del Grupo Socialista. Pretendían ustedes multiplicar por cinco los valores actuales, se acuerda, de 2012, quiero decir, y, insisto, tuvimos que corregirlo las ordenanzas fiscales que vinieron a este pleno. Pero ustedes van más allá. Donde van a cargar las tintas, si lo anterior ya es grave, es en los tasas y precios públicos. Dice el escrito, dice el plan, que quieren recodar 23 millones de euros por estos conceptos. 23 millones de euros por estos conceptos. Una media de 128 euros por habitante, más o menos, multiplicar por tres las tasas actuales. Una ligera idea a modo de resumen. El bono multideporte, que hoy vale 22 euros, va a pasar a costar 66. Eso pretenden ustedes. Nosotros vamos a votar en contra y esperemos que no salga. Si un equipo de fútbol quiere alquilar un campo, de 54 a 166 euros. Las colonias deportivas, donde van un montón de jóvenes de esta ciudad, de 102 a 306 euros. Eso es lo que ustedes quieren hacer. En Cultura, la tasa cuatrimestral de un taller normal y corriente de 10,36 a 31 euros. La escuela de música, por ejemplo, sé que ustedes protegen tanto, de 17,61 asignatura a 41. Eso es lo que ustedes nos traen hoy también en esta propuesta de plan económico-financial. Para inspección fiscal han presupuestado 700.000 euros, pero para contratar a una empresa especializada, sin decir exactamente qué es lo que van ustedes a inspeccionar más. ¿No será mejor contratar a 20 inspectores fiscales, señor De Diego? ¿No será mejor eso? Transferencias de Estado y Comunidad de Madrid. Pasamos de 8 millones en 2012 a una previsión de 6 millones, reconocidos por ustedes. Pero siguen sin saber, siguen sin concretar que son 29 millones de euros lo que valen los servicios, que nadie va a pagar. ¿O no se acuerdan que es que BESCAM ya lo pagamos íntegramente nosotros, que ayuda a domicilio, te da asistencia, lo pagamos íntegramente nosotros, desarrollo local, empleo, deportes... Si es que la comunidad se ha olvidado de que existe esta circunstancia. Disculpe, señor Montoya, debe concluir ya. Congelación de gastos de personal. También no se dan cuenta de que han puesto claramente en ese escrito que quieren reducir la plantilla, un 13% aproximadamente, pero con la misma carga de trabajo. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues pagando las extras. Va a haber ahorro de verdad. Ningún tipo de ahorro. Reducir residuos saludos urbanos, reducir limpieza viaria... Es decir, lo quieren reducir y acabar absolutamente con todo. Y ya por terminar, señor De Diego, y señor Partido Popular, ¿de verdad creen ustedes que este es un plan que podía aprobar un grupo progresista como el nuestro, como el grupo socialista? Desde luego que no. Ya le adelanto que mi grupo votará en contra de su plan económico-financiero. Gracias. Gracias, señor Diego. Tres minutos. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que me ha sorprendido grupo a grupo por lo que han leído del plan económico-financiero, del cual se han referido de lado. Por ir por grupo político izquierdo-anidad. Chantaje político porque condiciona al próximo Gobierno, si vamos a ser nosotros. No lo vamos a chantajear. No se preocupe porque vamos a ser nosotros. Asumiremos eso. Lo asumiremos. No han solicitado ningún préstamo. No sé dónde quiere llegar, si han solicitado préstamos o no. Si pedir un préstamo no es ni bueno ni malo. El destino del préstamo será bueno o malo. No tiene nada que ver que pida un préstamo para que sea bueno o malo. Es decir, no sé a dónde quiere llegar con eso. Pero vamos al inicio. ¿Por qué tenemos que ir a un plan económico-financiero? Porque aquí el plan económico-financiero es malísimo. Es lo más malo del mundo. ¿Eso estaremos de acuerdo o no? Es lo más malo del mundo. Pero ¿por qué tenemos que llegar? Y tenemos que llegar porque en el año 2009, en el año 2010, en el 2011, se gastaron más de lo que estaban ingresando. Y las excusas cada uno tendrá la suya. Y no voy a decir el refrán de mi abuelo, pero cada uno tendrá las suyas. Es decir, todo son excusas. Si nos hubiésemos gastado lo mismo que estábamos ingresando, no tendríamos esto. Es decir, que existe un plan económico-financiero porque ustedes, el anterior Gobierno, se gastó mucho más. Pero es que ya lo decía, intervención en los informes del año 2009, del año 2010 y del año 2011. Es decir, ahora pueden empezar a contar lo que consideren ustedes. Pero tenemos que hacer un plan económico-financiero porque en el año 2009, en el año 2010 y en el 2011 fueron de todos menos prudentes. No fueron prudentes. Y eso nos obliga a hacer esto. Pero es que así se lo ha dicho intervención en reiteradas ocasiones. Es decir, que ahora no vengan a decir que es que nosotros queremos implantar un plan económico-financiero. Ojalá no lo tuviéramos que hacer, pero es que son ustedes los que han provocado la situación que nos obliguen a hacer un plan económico-financiero. Y reitero, un plan económico-financiero que tanto la ley 2.2012 como otros reales decretos ponen muy claro, punto sobre punto, qué actuaciones tiene que hacer cualquier ayuntamiento que se acoja al plan económico-financiero. Punto por punto. No es que nosotros decidamos poner esto así o poner otra cosa. Pone punto por punto todas las medidas que hay que realizar. Y nosotros las transcribimos aquí. Pero el objetivo no es esto, no es ejecutar ninguno de estos. Hacemos un plan de inspección que con los estudios que tenemos seguramente no tengamos que aplicar ninguno de estos. Pero luego empiezan las falacias. Es que queremos subir el IBI. Mienten. Es que el IBI hay que subirlo sí o sí. Es que dentro de seis años como mínimo tiene que ser el 0,40. ¿A que eso no lo han dicho? Es que el IBI hay que subirlo sí o sí. Y si no, también. Porque la ley obliga que dentro de seis años tiene que estar en un coeficiente del 0,40. No digan que tenemos que subir el IBI. Si el IBI lo vamos a subir o nosotros o en el próximo gobierno nosotros también. Pero es que la ley nos obliga a 0,40. Digan lo que digan. No empiecen a contar medias verdades. Que queremos despedir a gente. Me lo he vuelto a leer. Yo no sé dónde pone aquí que vamos a despedir a ni una sola persona. Ni una. No cubrir vacantes. Que yo sepa eso no es despedir a nadie. Máxima movilidad del personal. Pues todavía seguimos los mismos. Se moverán más, pero los mismos. Mejor distribución de la jornada laboral. Joder, siguen los mismos. Nuevos calendarios. Todavía no hemos despedido a nadie. Vamos a seguir. Amortización de las vacantes no ofertadas. Si es que estas plazas no estaban. No hemos despedido a nadie. Seguimos. Reducción del asentismo laboral. Anda, si vienen más. Si lo mismo lo que hay es más gente por los pasillos. No es que hayamos despedido a nadie. Pero vamos a seguir. Reducción de las horas extraordinarias. Me he cargado el capítulo 1 y no hemos despedido a una sola persona. Ahora me dice dónde están. Dígame dónde están. Los que en el capítulo este dicen que vamos a despedir gente. Es que no lo están diciendo. En ningún sitio. Debe ir concluyendo, señor Diego. Gracias. Subida de impuestos. Sí, subida de impuestos, obviamente, nos marca el plan y lo tenemos que hacer. Despedir a la gente. Ya le he dicho que es una falacia. Las multas. Tanto que le gusta. Recaudamos el 60% menos que municipios con nuestra población. No es que queramos recaudar más. Es decir, no es que vayamos a poner multas a usted si no lleva el cinturón. Si no lleva el cinturón se lo pondrá seguro. Y si lo lleva no lo va a multar. Es decir, no hay una directriz a la policía que salga afuera a la calle a multar a la gente. Es que esa no es su labor. No es su principal labor. Con lo cual, no vayan por ahí. El chantaje político ya se lo he comentado. Y lo de que no esperamos que un grupo progresista haga esto, no. Lo que esperamos de un grupo progresista es que se gaste el doble de lo que va a ingresar. Muchas gracias. Gracias, señor Diego. Señor Calle. Gracias, señor. Alcalde. Mire, señor Diego. Está en el plan económico-financiero, página 84 y siguientes. Y, de igual manera, ustedes hablan de un ahorro de un 10% de energía eléctrica, agua, combustible y gas, que supondrían un total de 710.000 euros menos a presupuestar. ¿De dónde lo van a recortar? ¿De los colegios? ¿De los centros educativos? Perdón. ¿De los colegios deportivos? ¿De los colegios de mayores? ¿De dónde? Pero, mire, vayamos a lo fundamental. Dice la interventora, en su informe, en el punto cuarto, en la conclusión, que dice que, si no se aprueba este plan económico-financiero, no se pueden aprobar los presupuestos. Y, si ustedes deciden aprobar los presupuestos con este informe en contra, ya les anuncio que Izquierda Unida va a estudiar jurídicamente y denunciar estos presupuestos ante los tribunales. No estamos dispuestos a que los trabajadores de esta casa y a los vecinos y vecinas de Leganés tengan que ser los paganinis de sus fiestas y sus caprichos. ¿Por qué este plan económico-financiero? Usted no ha dicho la verdad. ¿Por qué ha tardado usted tres años en ponerlo en marcha o intentar ponerlo en marcha, si estaban tan mal las cosas? Porque ven que la única salida que tienen para intentar ganar las elecciones es tratar de hacer algo. Porque llevan tres años de discusiones sin hacer nada. Es una pena que la Biblioteca Central esté ahí, se haya estado pudriendo, y no vamos a buscar ahora quién ha sido el culpable, y traigan a este pleno 750 millones de pesetas para arreglar lo que hace tres años hubiera costado muchísimo, 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 muchísimo menos. Y acabo ya, señor alcalde. Mire, ustedes han pasado de no asumir el IVA a subirlo hasta el 21% y anunciar hoy usted que va a seguir subiendo los impuestos. Eso será con su Gobierno. El único que esté Izquierda Unida ya veremos. Y segundo, y acabo ya, yo no sé y mentiría si supiera cuál va a ser el próximo Gobierno municipal. Lo que me va a dar pena es que voy a ver con mis ojos que ustedes van a acabar la legislatura y no será porque yo no habré hecho lo posible para impedirlo. Pero no está en mi mano. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Señor Legado. Gracias. Señor Diego, ha contestado bastante poco, o por no decir nada, a todas nuestras apreciaciones y comentarios al Plan Económico y Financiero. Bueno, quizás porque no tiene ninguna respuesta. Bueno, sí. Su respuesta ha sido que han hecho un plan económico en 2014 porque lo habían hecho muy mal en el desastre de, no sé, de Cuba del 98. No sé qué año se ha remontado usted para decir que le ha obligado a hacer un plan económico y financiero en el año 2014, en marzo del 2014. Les recuerdo que ustedes gobiernan este municipio desde junio de 2011. ¿Por qué no hicieron un plan económico y financiero en junio del 2011? En julio, agosto, septiembre. Seguimos en el 2011. Enero del 2012, febrero, marzo. Vamos al 2013. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho ustedes, si tan mal lo hacían los anteriores? Yo no se lo voy a discutir, si lo hacían mal, bien o regular. Pero quiero entender que si ustedes hacen un plan económico en 2014 y no lo han hecho antes, es porque los que lo están haciendo mal son ustedes. Y tienen ahora que recomponer su propia situación económica. Segundo, ¿cómo cambia la película, señor Diego? ¿Cómo cambia la película? Ahora dice usted, o dicen ustedes en el Partido Popular, que el IBI hay que subirlo sí o sí. Esto es como el chiste. Antes no. Ahora sí. Cuando estaban en la oposición, el IBI no tenía que subir sí o sí. Se podía bajar, amortiguar, bonificar. Cuando estamos en el Gobierno, es que hay que subirlo sí o sí. Cuando estén ustedes dentro de un año y medio en la oposición, seguro que van a decir que el IBI se pueda bajar. No van a decir que sí o sí. Porque lo hemos oído. Aquí en Leganés, en el famoso Teatro de Galeo, la señora Esperanza Aguirre, el señor Mariano Rajoy, incluso el señor alcalde, dijeron que qué malo era el Gobierno de Zapatero que subía el IVA a los chuches de los niños. Y los chuches, que era una barbaridad subir el IVA, que eso no lo iban a hacer ellos, vamos, que lo iban a bajar. Porque eso generaba menos consumo, más paro, más miseria. ¿Y qué hicieron ustedes? Nada más gobernar, subir el IVA. Ahora dicen que no van a subir ustedes los impuestos. Menos mal que vienen sus propios documentos en los suyos, con el sello de Alcaldía. Página 86 del Plan Económico y Financiero. Los vecinos podrán verlo porque, gracias a un unión por Leganés, los hemos publicado en Internet. Cosa que no ha hecho el Gobierno, que debería de hacer. Si la transparencia consiste en que todo el mundo pudiera tener acceso a estos documentos. Y dice, en la página 86, sello de Alcaldía, que en cuanto a los ingresos, subida del tipo del IVI hasta 2017. Creación de una ordenanza fiscal que regula la instalación de publicidad en la vía pública. Crear una tasa de ocupación de la vía pública por torres de alta tensión. Nos tiene que explicar ustedes qué es eso de las torres de alta tensión y que nos va a llenar, aparte de vallas, de torres de alta tensión en cada rotonda. ¿Qué se va a cobrar por eso? ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? ¿Qué barbaridades están ustedes planteando? Te voy concluyendo. Sí, te voy concluyendo. Implantación de la tasa prestación de servicios de incendios. Les recuerdo que esta tasa de bomberos ya desapareció, se suprimió y ustedes la quieren volver a crear. Cualquier día quieren crear también la tasa de basura. Para todos los vecinos, díganlo. Punto 7. Supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. Es decir, todas las bonificaciones que se hacen a los desempleados, a las familias numerosas, en algunos casos hasta el 50%, fuera de un plimazo. Por esa política progresista y tan maravillosa que tiene el Partido Popular en Leganés. Y luego habla de las multas. No, no, si las multas salen a ustedes, que les gusta mucho. Página, y si logro encontrarlo porque hay tantas barbaridades en este plan económico y financiero. Creo que es en la página 87. Debe concluir ya, señor reglado. Que es que son insuficientes. Que hay que multar más. Esas son las políticas que ustedes quieren traer para el municipio. Esto es lo que quiere que Unión por Leganés le apruebe, este plan económico y financiero. Que es una excusa para pedir un préstamo de 20 millones de euros y malvender territorio y terreno municipal para sus obras faraónicas y cortar cintas y decir a los ciudadanos que han hecho algo. No, no, señor Edigo. Esa patata caliente que usted quiere colocar a la próxima corporación, por lo que de Unión por Leganés dependa, ya le decimos rotundamente que no. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Montoya. Señor Edigo, más progresistas que ustedes sí somos. Porque ustedes plantean unos impuestos, una subida de impuestos lineal absolutamente sin tener en cuenta quién gana más, quién gana menos. Es decir, nada redistributivo. Si ustedes no, no lo hacen. Ustedes es todo lineal. A partir de ahora, el que pagaba seis va a pagar treinta y seis. Da igual que ingrese cien o que ingrese seis. Está lo mismo. Por lo tanto, encima, no me diga usted que son ustedes los progresistas de turno. Vamos, faltaría más. Faltaría más. Usted sabe cómo soy yo, señor Edigo, que el tiempo pasa, inexorablemente, para todos. Y en este caso ustedes van a hacer tres años gobernando. Por lo tanto, ustedes alguna responsabilidad tendrán. Alguna, alguna, digo yo, de lo mal y de lo bien que se haga. De mi punto de vista, no han acertado ustedes. Lo tengo clarísimo. Y ya habrá momentos en los que podremos discutir sobre esto. Y lo ha dicho el señor Delgado, pero yo también se lo quiero volver a preguntar. ¿Por qué no aprobaron ustedes el plan económico y financiero en 2012? Pero respóndame, señor Edigo, respóndalo. Le pregunto directamente. ¿Por qué no lo aprobaron en 2012? Si tanta prisa corría, o tanta prisa corre ahora, o qué malos éramos los de antes, que es que esto estaba, que no se podía coger. 500 millones de euros, dijo el alcalde, una barbaridad de esas, dijo, que debíamos algo así, más o menos. Señor Edigo, destrucción de empleo. Sí, sí, destrucción de empleo. Capítulo 1, 202 jubilaciones, creo que dice usted. Eso ha dicho. Y ustedes, y ustedes, no plantean que contratar más personal para este ayuntamiento. Dado, destruyen empleo. Lo destruyen con todas las letras. Y despidos, claro que sí. Claro que sí. Capítulo 2, un día menos de recogida de basuras y un día menos de empecé a viaria. Las empresas van a hacer un día menos con el mismo personal que tienen, señor Edigo. Lo van a hacer. Por lo tanto, repito, destruyen empleo y despiden. Claro que sí. Este es con su plan. Y usted podrá decirme ahora cualquier otra cosa que saque de la chistera. Pero todo el que está escuchando es consciente de que ustedes suben impuestos. Subida, además, brutal, lineal, para todos. No hay progresividad ninguna en su subida. Y va a numerito del coche, tasas culturales, tasas deportivas, todo, todo. Destruyen empleo, destruyen servicios. No me ha dado tiempo a decirle antes que encima bajan un poquito más las subvenciones de entidades. Destruyen un poquito más el tejido asociativo. Acumulan un 10% más al 30% que llevan ya prácticamente la legislatura. Por lo tanto, en ese sentido, también intentan dar un golpe de tuerca más al tejido asociativo de la ciudad. Y, por supuesto, como le decía, a todos por igual. Nosotros no podemos votar esto a favor, señor Edigo. No lo podemos hacer. Y ya veremos. Ya veremos si el IBI, el Grupo Socialista, lo sube o no. Ya veremos. Usted acaba de decir que sí, que lo va a hacer. Mi grupo, si tiene la confianza de los vecinos en 2015, ya veremos si lo hace. Ya veremos si lo hace. Muchas gracias. Gracias, señor de Montoya. Concluye usted, señor Darío, con un minuto. Perdón. Bueno, intentaré ser muy breve. A lo que refería el señor Calle se llama eficiencia energética. Nada más. Lo de la Biblioteca Central, les recuerdo que es que se fue la empresa. Es que nosotros decidiéramos no hacerlo. En cuanto a ULEC, el IBI, bueno, no sé lo que decíamos, sé lo que es cumplir la ley y es lo que tenemos que hacer. Y la ley dice que al sexto año el coeficiente mínimo tiene que ser el 0,4. En cuanto a la transparencia, hombre, me hace gracia que ustedes quieran ponerse la transparencia porque hayan puesto los presupuestos. Los presupuestos hoy, si se aprueban, se publicarán en la web. Si ustedes se han querido adelantar, fenomenal, está bien, no tengamos ninguna queja, pero no se pongan la medalla de la transparencia como si nosotros intentáramos ocultar algo. En el CES todos los miembros lo han tenido, los sindicatos han tenido toda la argumentación, con lo cual no sé por qué quiere hablar. Lo de las torres de alta tensión, la verdad es que me hace gracia, no vamos a poner torres de alta tensión, es cobrar a las torres que existen por utilizar ese espacio. Con lo cual, no sé qué vueltas le quiere dar, pero bueno, allá a ustedes, no le voy a dar vueltas a la alta tensión. Señores del Grupo Socialista, lineal, yo creo que en ningún sitio pone que la subida es lineal, en ningún sitio. Es decir, eso lo ha interpretado usted, porque además le viene bien. Entonces, lo interpreta así, pero bueno, no vamos a discutir. Me hace un poco de gracia que saquemos a colación el tema del IVA. Si lo que tenemos que atacar al plan económico financiero es el tema del IVA, quiere decir que lo hemos hecho muy bien. Entonces, por concluir con las intervenciones, solo quiero destacar que la aprobación de este plan económico financiero es necesaria para nuestro municipio por dos motivos. Primero, uno, porque es legal y estamos obligados a realizarlo por la existencia del remanente negativo de tesorería. Es nuestra obligación legal. Y, en segunda, porque este plan económico financiero es a cuatro años y sentará las bases para que en los próximos años el objetivo de los desfases presupuestarios que han hecho otros gobiernos no se pasen ni se vuelvan a repetir. Por todo ello, le vuelvo a pedir el voto favorable. Muchas gracias. Gracias, señor Diego. Bien, pues concluido el debate del punto primero, procedemos a votación. Los que voten a favor, en contra, queda rechazado por mayoría y pasamos al punto segundo. Aprobación inicial del presupuesto 2014 y acuerdos complementarios. Votos particulares de los grupos municipales Unión por Leganés, ULEG y Socialista. Señor alcalde, una cuestión de orden. La iba a exponer yo ahora mismo, que es de acuerdo con lo establecido en la Junta de Portavoces. Los grupos políticos tomarán la palabra durante diez minutos, comenzando por los que hayan presentado voto particular, por un tiempo de diez minutos. En este caso, tomará primero la palabra, puesto que así fue por orden de registro el Grupo Municipal ULEG. En segundo lugar, tomará la palabra el Grupo Socialista. En tercer lugar, tomará la palabra Izquierda Unida. Y, por último, tomará la palabra el Grupo Popular. ¿Era esa la cuestión que quería plantear, señor Calle? Me informó perfectamente mi compañero Alarico Rubio. La pregunta es que, en función del artículo 91 del reglamento orgánico y tal y como he señalado anteriormente, el informe de intervención establece que es preciso resaltar que la aprobación del presupuesto debe condicionarse a la breve aprobación del plan de sanamiento. Como este ha sido rechazado, como acabamos de ver, lo que planteo es que los presupuestos no se pueden aprobar. Mi grupo va a votar en contra, pero no se pueden aprobar, según el informe de intervención. Si no, me gustaría aclaración al respecto de la señora interventora, doña Teresa Pascual, que es quien ha firmado el presente informe. Nada más, quería aclaración al respecto. Bien, señor Calle, ahora le daré la palabra a la señora interventora, pero yo entiendo que no es obice para someter a votación los presupuestos sin perjuicio de lo que después, si se produce la eventualidad que usted dice, pues la interventora tendrá bien informar lo que tenga que informar en ese caso que usted plantea. Pero ahora mismo le doy la palabra a la señora interventora. Por favor. Buenas tardes. Los informes de intervención son receptivos, pero nunca vinculantes. ¿Eso significa que la corporación pueda adoptar la decisión que estime más oportuna, con independencia de cuál sea mi criterio o mi opinión? Bien, pues entiendo que, aclarada la cuestión que usted planteaba, comenzamos las intervenciones. En primer lugar, te vendría a ULEC por un tiempo de diez minutos, cuando quiera. Sí, con carácter previo también tiene una cuestión de orden. Como bien saben, los miembros de la Comisión de Régimen Jurídico y Hacienda se presentó por los tres grupos políticos una petición expresa de informe por escrito al secretario general del Pleno, el que nos dijera la competencia que tiene el Pleno o la Junta de Gobierno a la hora de aprobar los presupuestos. Estamos atrás. Por un lado, coincido con el análisis del portavoz de Izquierda Unida, que si se ha rechazado el plan de saneamiento, no se puede ni siquiera someter a votación los presupuestos. Lo que se tiene que hacer es llevar ese plan de saneamiento, si es posible legalmente, a la Junta de Gobierno, que sea la Junta de Gobierno la que lo apruebe, y acto seguido, que se vuelva a traer, si así se considera, al Pleno. Por lo cual, creo que hay un problema de legalidad bastante evidente y vamos a solicitar que se queden sobre la mesa estos presupuestos. Pero, segundo, también hemos solicitado al secretario general del Pleno, con un tiempo con suficiente antelación, que nos dijera las consecuencias que tiene el que se apruebe o se deje de aprobar aquí los presupuestos. Porque los ciudadanos tienen que saber que la Junta de Gobierno o el alcalde de Leganeste tiene la intención de que, con independencia de que aquí se rechacen los presupuestos, sea la Junta de Gobierno, es decir, ellos, el PP, los que aprueben estos presupuestos. Nosotros entendemos que eso es absolutamente ilegal, que es el Pleno el que tiene que aprobar estos presupuestos, que la excepcionalidad que permite la ley en la nueva formulación no tiene cabida con estos ejercicios presupuestarios, que tendría cabida en el año 2015, y yo creo que es de una necesidad imperiosa que haya ese informe por parte del secretario antes de ni siquiera continuar con este debate. Nos extraña cómo, habiendo pasado tantos días, no tengamos ese informe a disposición todos los grupos de esta corporación, que somos los que tenemos que votar tanto el voto particular como los presupuestos. ¿Cuánto se me pidió el informe? ¿Cuándo se celebró la comisión plenaria? ¿El viernes? Sábado, lunes, en los mejores tiempos, siempre el mínimo de plazo son diez días para emitir un informe. El informe hoy no es objeto de debate en esta sesión plenaria. Y, además, yo he comentado ese informe, lo voy a hacer, pero, insisto, mi cometido acaba en ser secretario general del Pleno. Si la Junta de Gobierno decide aprobar un presupuesto, ya no es cuestión mía. No voy a aludir, no obstante, voy a emitir el informe. Bueno, son dos días los que he tenido. Y, como usted sabe muy bien, cada uno tenemos opiniones al respecto. Tanto será que, sin los grandes abogados y gente maravillosa del Ministerio, que se ha puesto a hacer una ley, no se ponen un secretario de Ayuntamiento en dos días. Es decir, es un asunto de una tal trascendencia y urgencia y análisis que no se puede despachar en dos días. No se puede despachar en dos días. Requiere mucho debate. Ustedes lo tienen muy claro, a lo mejor, por lo que me han pedido en el informe. Eso requiere estudio y debate. Y, en dos días, un asunto de tal trascendencia no se puede hacer. Viene a decir que, insisto, hoy no es objeto de ese informe. Mi informe se me pide para una cuestión, insisto, además, que tiene que hacer la Junta de Gobierno. Si es que yo, lo que vaya a hacer la Junta de Gobierno, mi responsabilidad acaba en lo que se haga este Pleno, en lo que aquí ocurra. Pero, aun así, no obstante, por no eludir mi… para que no se me diga que no quiero entrar, voy a dar mi opinión. Voy a dar mi opinión, que la voy a dar, la voy a dar. Y es una situación que requiere meditación, análisis jurídico, porque no se pone tan… Hay muchos autores que ni siquiera se ponen de acuerdo. Y es una norma que, como usted bien sabe, porque es imposible, no tiene ni jurisprudencia, ni tiene dictámenes del Consejo de Estado, ni tiene dictámenes de nada. La opinión que podamos tener, los que hay aquí, es tan válida. Tanto uno como las de otro. Es válida las dos. Han sido dos días. Como digo, está siendo… me comprometí en Junta de Portavocis que esta semana va a estar. Va a estar en Junta de Portavocis. Lo dije en Junta de Portavocis y lo puedo decir ahora. Pero en dos días, un asunto de tanta trascendencia, con la cantidad de meditación que conlleva. Un asunto, insisto, que es tremendo. Vamos a analizar las cosas con un poquín de detenimiento, que no es tan sencillo como aparentemente se plantea. Es de mucha delicadeza y que, insisto, no ha habido ni un tribunal ni el Consejo de Estado se ha pronunciado en este respecto. Gracias. Gracias, señor secretario. Señor Diego, ¿qué tiene que decir? Es en esta referencia. Es decir, nosotros no vamos a dejar sobre la mesa estos presupuestos. Los presupuestos hay que votarlos. Hay que votar los votos particulares, que se dictan de manera como corresponda. Y el presupuesto, como bien ha dicho la interventora, sus informes son preceptivos, pero no vinculantes. Es decir, que el Pleno es soberano para decidir si aprueba los presupuestos o no. Por lo cual, yo creo que el proceso tiene que seguir exactamente igual. Gracias. Pues procedamos, pues, al debate. Señor Algado, tiene usted un tiempo de diez minutos. Sí, en el debate lo que quería comentar es que, efectivamente, el dictamen del secretario general del Pleno, que es el de este Pleno y es el de estos concejales, y es en este momento donde vamos a votar, no dentro de dos días ni dentro de diez, es en este momento, es fundamental, o al menos a los miembros de Unión Poléganés, saber si lo que aquí se aprueba o se deja de aprobar va a servir para algo porque la Junta de Gobierno va a aprobar los presupuestos, con independencia de lo que aquí se dictamine o aquí lo que se vote. Y esa decisión no la podemos dilatar a dentro de 48 horas, salvo que el señor alcalde suspenda, que sería lo lógico, este Pleno y se celebre cuando tengamos ese informe del secretario general del Pleno. Porque, precisamente, es usted la única persona que nos puede asesorar preceptivamente y legalmente a los miembros de este Pleno. Y no hay ningún periodo para poder hacer esa contestación. De hecho, en el propio reglamento orgánico dice que, durante el propio desarrollo del Pleno, se le puede consultar al Pleno la legalidad de las cuestiones que se están planteando. Yo le comento, más allá del dictamen que usted quiera hacer por escrito, que nos comente si, a su juicio, lo que aquí vamos a poder aprobar o rechazar va a dar igual porque se va a aprobar por Junta de Gobierno. Y es que los ciudadanos, es muy importante que lo sepan, que aquí hoy nos reunimos 27 concejales y va a dar igual lo que digamos porque, según la interpretación que hace el alcalde de Leganés, no sabemos con el aval de quién, o gustaría saber si con el aval del secretario general del Pleno o el aval de la interventora o el aval de no se sabe quién, lo van a aprobar por Junta de Gobierno. Y para Unión por Leganés, no sé por el resto de grupos, es fundamental a la hora de su pronunciamiento y de su voto. Porque no nos gustaría que las reclamaciones o enmiendas que se hagan a un presupuesto se hagan a la Junta de Gobierno, sino que se hagan a quien queremos que es el órgano de representación de la ciudad de Leganés, que es el Pleno. Y no es lo mismo si se puede o si no se puede. Y no va a ser lo mismo nuestro sentido del voto ni nuestra intervención, si se puede o no. Por lo cual, yo ruego que se quede sobre la mesa o que se suspenda hasta que tenga el señor secretario ese informe porque es fundamental para que, en conciencia y jurídicamente hablando, podamos votar en propiedad. Yo creo que los vecinos de Leganés se lo merecen. Si hemos tenido un presupuesto que no se ha presentado por culpa de ustedes, por culpa de ustedes, hasta hoy, 11 de marzo, creo que no va a pasar nada porque se pruebe o se deja aprobar el 13 de marzo. Que llevamos un año y medio sin presupuesto por ustedes, no hay ningún problema porque estemos dos días sin él. Por lo tanto, mi participación se centra más en una cuestión mucho más de fondo que es la soberanía de esta Cámara y si la dignidad de esta Cámara se va a pisotear o no se va a pisotear por el alcalde y si va a contar con el aval o no de habilitados nacionales. Y eso es fundamental que se resuelva hoy. Y si no se puede resolver ahora y en este momento, que se suspenda esta sesión hasta que eso se pueda hacer. No, pero usted acabe su intervención. Por eso le pregunto. Tiene un tiempo de diez minutos y usted ya ha terminado su intervención. Pues entonces responderé. Si no, pues usted continúe hablando si lo cree conveniente. Se lo acabo de decir, señor Delgado. ¿Ha concluido usted su intervención, sí o no? Pues continúe. Creo que la cuestión es tan importante que antes de continuar ustedes deberían responder a esta cuestión. Y usted en concreto, señor alcalde, y los habilitados que se sientan ahí en ese mismo momento. La votación que aquí se haga es fundamental que esté fundada en derecho. Y aquí mismo nos ha dicho el secretario general del Pleno que no tiene claro, que no ha hecho el informe, que no está seguro de si este presupuesto municipal, con independencia de lo que aquí digamos o de lo que aquí hablemos o de lo que aquí dictaminemos, se pueda aprobar por junta de gobierno. Con lo cual, yo creo que todos los ciudadanos y todos los vecinos que nos estén oyendo tienen muy claro que no se pueda aprobar algo con dudas de su legalidad. Por lo tanto, yo insisto una vez más, y ya cierro con ello, porque no quiero entrar ya en el fondo cuando las formas son tan evidentes que están siendo maltratadas, que hasta que no haya ese informe no se haga ningún pronunciamiento expreso sobre estos presupuestos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez de Montoya. En el debate anterior ha quedado sobradamente explicado las razones de por qué no votábamos ese plan económico-financiero. Prácticamente podemos decir lo mismo de este presupuesto que ustedes nos plantean. Carece de iniciativas sociales, es un presupuesto que no genera empleo, es un presupuesto que no se ocupa de los que peor lo pasan con esta crisis. Obviando claramente que hay un colectivo muy importante de personas en Leganés, hombres y mujeres, que necesitan ayuda activa de su ayuntamiento en estos momentos. Y yo creo que no es el momento de ocultarnos tras la máscara competencial. Esa ley que esta Cámara Municipal ha decidido recurrir, como usted bien sabe, es una prueba de ello. Me oculto tras una competencia para no cumplirla, en definitiva. Y gran parte de los problemas municipales que tenemos son esos. Son que al final las transferencias del Estado, las de la comunidad sobre todo, son las que ni llegan y encima cuestan dinero. Si costaban antes de la ley, esa que ustedes han aprobado en el Congreso, imagínese ahora. Casi 19.000 parados en la ciudad, un colectivo muy importante que padece crisis. Recortes de derechos es algo habitual que hacen ustedes día sí, día también. Quiero decir el Partido Popular, para que no quede ninguna duda. Hay muchas familias en la ciudad de Leganés que ahora mismo no ingresan absolutamente nada. Y cuando digo nada, me refiero a que se han agotado incluso ya hasta las prórrogas y extraprórrogas del desempleo. Ustedes habitualmente manejan la cifra de que la oposición les estrangula, la oposición les impide, la oposición no les deja. Pero nunca dicen que en 2012 ustedes aprobaron un presupuesto. Un presupuesto con la abstención de mi grupo y otros grupos de la oposición. Donde ustedes manifestaban cuáles eran sus intenciones, su presupuesto. Ese fue su presupuesto, señor De Diego. No digo el suyo, lo hizo otro concejal, pero evidentemente el su, quiero decir, del Partido Popular. Pactaron con nosotros unos diferentes programas que no han cumplido. A día de hoy siguen sin estar cumplidas esas cosas que pactaron. Pero nosotros entendimos que teníamos que prestarles esa abstención para que ustedes gestionaran el dinero como decían que iban a hacerlo. Con agilidad, con prontitud, ocupándose de todos, inversión. A día de hoy creo que la inversión sigue siendo actualmente de cero euros en la ciudad. Ustedes siguen improvisando, señor De Diego. Y este presupuesto no es otra cosa que eso, que una improvisación absoluta. Y cuando digo improvisación me refiero a que realmente le dan la espalda a lo importante. Le dan la espalda a lo que realmente es importante a día de hoy. Un municipio como el nuestro, que figura en el ranking de los más saneados de España, cuando tiene dinero, cuando le sobra dinero, y cuando lo digo sobra, lo digo cariñosamente, hay que dedicarlo a los que peor lo pasan con esta crisis. Ese es el objeto de nuestra enmienda a la totalidad. No nos gusta absolutamente nada de lo que ustedes plantean en su presupuesto. Ni cómo lo ingresan, ni lo que ingresan, ni lo que gastan, ni cómo lo gastan. Nada, no nos convence nada. Y por eso le hemos propuesto diferentes alternativas en esta enmienda a la totalidad. ¿Nuestro objetivo cuál sería? ¿Cuál será en 2015? Si los ciudadanos nos dan su confianza. El empleo, el equilibrio económico, social y territorial de la ciudad, la inversión pública, la ayuda a los sectores más desfavorecidos y la generación de empleo. Eso que en su presupuesto no se observa en ningún sitio, en ningún rincón de su presupuesto. Por supuesto, el mantenimiento del capítulo 1 municipal, así como en las empresas públicas, y que se garantice que no se pierde empleo bajo ningún concepto. Al igual que en las empresas que tienen actualmente algún servicio contratado por este ayuntamiento. No consentiríamos, no consentiremos que desciendan. Bajar la presión fiscal, por supuesto que sí, a lo que ustedes no contemplan en absoluto, y lo hemos visto en el plan económico-financiero. Las familias que tengan el 100% de sus integrantes en el paro recibirán una subvención del 100% en los impuestos y tasas municipales para 2014. Congelación de los gastos financieros, mantener el mapa del transporte colectivo en la ciudad, no solamente con la L1, sino con la instalación de una L2, una segunda línea urbana. Hay dinero para poder hacerlo. 600.000 euros para becas de libros de texto y material escolar, 300.000 para becas de comedor, subvención a las escuelas infantiles y casas de niños. ¿En qué cuantía? En la de los precios públicos de 2012, para que no les cueste a las familias. La ayuda de 400 euros, esa que ustedes directamente ni siquiera se plantearon, con un millón de euros para ponerla en marcha rápidamente, para ayudar a aquellas familias que no ingresan. 500.000 euros para becas, para ayudas, perdón, para alquiler de viviendas para aquellas personas y familias que se ven privado de ellas porque la rapiña de unos y de otros le obliga a estar sin vivienda. Para dependencia, dos millones de euros para ayuda de domicilio y para trasistencia, además de todo lo que recaudemos, como ya les hemos anunciado a través de la moción que veremos en el próximo pleno, en el céntimo sanitario, porque vamos a proponer que este pleno recurra, por supuesto, al dinero invertido. Formación para el empleo, el joven es y mayor de 45 años, dos millones de euros. 100 cursos de formación, 1.500 leganenses formados, reciclándose en formación directa hecha por el ayuntamiento. Programas de cualificación profesional, 420.000 euros, un millón de euros en presupuestos participativos. Tenemos que seguir insistiendo en que los vecinos y vecinas participen de las inversiones municipales. 600.000 en mujer, 740.000 en mayores, 730.000 euros en discapacidad, 500.000 en infancia, 4 millones y medio de euros en educación infantil, un millón de euros en mantenimiento o año para nuestros colegios y más y más cosas que aparecen en esta enmienda a la totalidad. Una enmienda que lo que propone es un presupuesto que sirva para algo, que tenga una utilidad y no sea exclusivamente el ingresar por ingresar, haciéndonos impuestos, desde nuestro punto de vista, injustos, basados en cinco grandes acuerdos. El primero, acuerdo con entidades, asociaciones y colectivos ciudadanos por el empleo, la solidaridad, la cooperación, la convivencia y la atención social en Leganés. El segundo, un gran acuerdo con la Universidad Carlos III de Madrid por la educación, la innovación, el empleo, la investigación y el desarrollo. Sí, esa universidad que ustedes le dan la espalda constantemente, la Carlos III, la mejor universidad pública de Madrid, de las mejores de España, como saben. Un tercer acuerdo con sindicatos y empresarios, un acuerdo por el empleo, donde la formación, el empleo directo y la inversión sea protagonista absoluto de ese presupuesto, no de tapadillo, como ustedes lo traen en su propuesta de presupuesto. Por el fortalecimiento del estado del bienestar en Leganés, el cuarto gran acuerdo, donde mayores, infancia, jóvenes, donde los que peor lo pasan, vuelvo a insistir, sean protagonistas activos de este presupuesto y no sean los grandes olvidados, como ustedes. Y, por último, un gran acuerdo por el deporte, porque el deporte nos iguala, porque el deporte nos da valores, porque el deporte en Leganés ha sido muy importante hasta que ustedes gobernaron, que lo han dejado, evidentemente, en un séptimo o octavo lugar, si es que podemos catalogarlo como tal. Y quiero terminar diciendo, señor alcalde, que me gustaría también que el señor secretario contestara, a ser posible, en esta sesión, al respecto de la pregunta que ha sido formulada por escrito por parte de los tres grupos municipales. Y también me gustaría saber la opinión de la interventora a ese respecto. ¿Va a poder la Junta de Gobierno aprobar el presupuesto si este pleno lo rechaza? ¿Va a poder la Junta de Gobierno aprobar un presupuesto que no va a disponer de plan económico financiero? Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Señor Calle. Gracias, señor alcalde. Me gustaría que constara en acta, señor secretario, que en 26 años de democracia debe ser el primer presupuesto municipal que no es presentado ni defendido por el concejal del área. Creo que todavía no lo ha hecho y hemos hablado a la oposición. Tal vez usted considere también que es para sonrojarse del documento que ustedes nos han presentado. Porque, miren… Disculpe, señor Calle. Le aclaro una cuestión porque usted no estuvo en la Junta de Portavoces, estuvo en su compañero Alarico y quizás no se lo explicó del todo. Es decir, lo que ahora estamos debatiendo son los votos particulares presentados por Unión Poleranes y por el Grupo Socialista, y para eso se ha dado un turno de diez minutos. Entonces, este es el debate de los votos particulares que, como usted sabe, se debate y se vota antes que propiamente los presupuestos. Por tanto, le ahorro la argumentación porque llegará el momento en el que el señor De Diego tendrá que explicar sus presupuestos, cuando quiera. Bien. Disculpe la interrupción. No, no, no pasa nada. Se lo agradezco, pero mi compañero me dijo que se iba a debatir todo junto. De todas maneras, usted que participa en muchos congresos como yo, primero se expone la ponencia y después el alternativo. Otra cosa es que, a la hora de votar, evidentemente, si se rechaza el alternativo, luego entramos en las enmiendas parciales. Pero, bueno, da igual. Es indiferente. A nosotros nos parece impresentable de todas, todas este documento. De 183 millones de euros, donde, como señalaba anteriormente, ya en los papeles elaborados por ustedes hay un desfase de 500 millones de pesetas y, perdonen, pero así nos entendemos todos, entre la memoria que presenta el señor alcalde y que, o mejor dicho, que firma el señor alcalde, no el concejal del área, con respecto al resto de partidas que hablan de 37 millones de euros sino casi 41 millones, que dice el señor alcalde en la memoria. Bien, estamos ante unos presupuestos que Izquierda Unida ya se temía. Por eso Izquierda Unida ha sido el único grupo que ha votado en contra todas las ordenanzas y todas sus propuestas impositivas para este año, absolutamente todas, porque nosotros estábamos en contra, y seguimos estando en contra, de hablar primero de los ingresos sin saber a qué se van a dedicar los mismos. Y fíjense ustedes, vecinos y vecinas, estamos ante unos presupuestos donde el Partido Popular muestra un claro desinterés por cerrar la brecha social en Leganés. De cada 10 euros que se van a gastar en este año, 7 no van a ir a atender las necesidades sociales. Unos presupuestos donde el empleo está en el séptimo lugar. En el séptimo lugar. Es decir, el alcalde tiene mayor partida en sus delegaciones y en la alcaldía que en el empleo. Y para que se den cuenta, solamente un dato, respecto al presupuesto del año 2012, que fue el último que se aprobó en esta casa, en los cursos de formación para el empleo han bajado un 40% la cuantía presupuestaria. Han pasado de 189.000 a 110.000 euros. Eso sí, hay que destacar, y yo quiero reseñar, que hay una cuestión que ustedes se han incrementado respecto al empleo. Y es el hecho que se recoge en distintas partidas, en distintas bases de ejecución, donde la Organización de Empresarios de Leganés, UNELE, ha subido un 133% en el dinero que ustedes le dan. Es lo único que sube del empleo. La subvención que ustedes dan a los empresarios. Porque pasan de 3.000 a 7.000 euros. Una subida de un 133%. Ustedes tienen color y no lo esconden. Pero eso nos parece que es inadmisible. Entremos en los presupuestos, señores del Partido Popular. Ahondemos en las cifras, en las intenciones, en lo que ustedes plantean. Ustedes plantean unos presupuestos antisociales, donde hablan de unas inversiones totalmente faraónicas. Y en eso, señora Tejero, yo la quiero felicitar, porque usted es la campeona de la pelea del Partido Popular. Usted sale reforzada que se lleva la tarta, o iba a decir la tarta entera, para lo que deja, para los demás. Pero usted es la que se lleva la mayor tajada de estos presupuestos. Unos presupuestos donde, fíjense, si el empleo estaba en el séptimo lugar, en el séptimo lugar lo han hecho engordando algunas cifras tan importantes para la generación de empleo en Leganés como soterrar los contenedores de la fortuna. Lo meten en empleo para que parezca algo. El séptimo y con eso, metiendo ahí dos millones de euros. Pero, además, como hay que intentan, como estamos en carnavales o lo acabamos de pasar, pues, claro, meten también en comercio y empleo el sacar el barro del lago Butarque. O sea, la retirada del lodo de Arroyo Butarque, 820.400 euros. Y lo meten en empleo. Un gobierno preocupado por el empleo, no. Un gobierno preocupado por sacar y limpiar el barro que hay. En cultura, en deportes, pues, hay una serie de infraestructuras que, fíjense ustedes, polideportivo en Leganés Norte. Pues, hombre, uno, en principio, podría estar de acuerdo si fuera en esta relación para que los vecinos pudieran participar si fuera a jugar al fútbol sala, baloncesto, balonmano, volei, florbol, no, unihockey, no, es unihockey. Pues, no, es solamente para artes marciales. Única y exclusivamente para que un colectivo disfrute del mismo. En educación, la gran olvidada de este Gobierno, de 37 millones o de 40, en función de si hacemos caso al alcalde o al señor del Ramo, señor De Diego, 113.000 euros, nada más, en educación. Pero, ¿para qué? Para equipamientos informáticos. ¿Las aulas? ¿Cómo están? Podríamos seguir, ya lo denunciamos anteriormente, la adquisición de la grúa municipal, más motocicletas, más vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, para obras, aquí están detalladas, 12 millones y medio para la señora Tejero. Se abre PDS. Muy bien, enhorabuena. Y, por último, el plan de activación comercial, que no está ni en empleo ni en comercio, está en industrias. Hombre, un poquito de coherencia, un poquito de lógica, solamente 100.000 euros. De los 100.000 euros, como señalé, perdón, del total de inversiones, 37 millones. Según este documento, prefiero fearme más de usted, que creo que lo sigue más que del otro firmado, ustedes piden o plantean que se pidan 15 millones y medio a los bancos de crédito. Y ustedes dicen en este mismo documento, en la memoria, que en SULE obtuvo 23 y que prevén que para este, uno más. ¿Para qué vamos a dar de comer a los bancos? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a recurrir a los mismos? ¿Por qué no este ayuntamiento, como ha hecho en etapas anteriores progresistas, le encarga a MSULE y utiliza los recursos y el dinero que tiene MSULE, no para tenerlo en los bancos y que sigan especulando con él, sino para destinarlo a la ciudad? Piénsenlo. Piénsenlo. Porque, claro, en este presupuesto hay cosas, muchas, que faltan por hacer. Ustedes, por otra parte, ni siquiera estiman qué van a hacer si el EGA, y ojalá, subiera segunda. Porque esto sigue como estaba. Pero, miren, Izquierda Unida les pide que la base de ejecución número 34 la quiten y lo hagan de motu propio. No se puede consentir que nadie de esta casa, ningún concejal, cobre dietas por desplazamientos. La base 34 lo permite. Les pido que la retiren. Porque con la que está cayendo, que pudiéramos pasar cualquiera dietas por desplazamiento, me parece una tomadura de pelo a la sociedad de Leganés. Miren, queremos entrar en las cosas que para Izquierda Unida faltan en estos presupuestos. Para Izquierda Unida falta la construcción de un tercer colegio público en el Culebro, la construcción de otro colegio público más en La Fortuna, ampliar la red pública de escuelas infantiles y casa de niños, la construcción de equipamientos educativos en los nuevos desarrollos de San Nicasio, la construcción del gimnasio del García Lorca, dotar de un plan de fomento y apoyo al pequeño comercio, la municipalización paulatina de determinados servicios como la recaudación ejecutiva. Ustedes hablan de sacar un nuevo pliego. ¿Por qué no se estudia la posibilidad de recuperarla? Ya he dicho anteriormente que nos parece una barbaridad el hecho de disminuir la partida de formación en un 40% como ustedes lo plantean. Para Izquierda Unida es prioritario crear una partida en este presupuesto para volver a abrir las urgencias sanitarias en la Fortuna. No están, no lo han defendido en la Comunidad de Madrid, no se han plantado como ayuntamiento pudiéramos y debemos hacerlo efectivo. Izquierda Unida ha propuesto a este pleno y este pleno ha acordado que el ayuntamiento garantice la alimentación básica a los niños y niñas del municipio que están en riesgo de exclusión, que se dé un servicio gratuito de comedor, pero ¿cómo vamos a estar dispuestos a gastarnos 400 millones de pesetas para que se haga con todos mis respetos arte marciales, kung fu y lo que sea, karate, judo y todas esas actividades y no garantizamos lo básico, lo elemental, lo prioritario? Debe ir concluyendo, señor Jair. Y tenemos ese acuerdo adoptado para Izquierda Unida construir una nueva residencia de mayores, la política activa de no instrucción de empleo. Miren, hay dos cosas más. ¿Por qué no ponemos en marcha y lo proponemos la creación de una oficina de información y asesoramiento con abogados para aquellas familias que son desahuciadas, para darles alternativas, para darles ayudas? ¿Por qué no destinamos tres millones de euros para que ningún niño ni ninguna niña no pueda tener en su casa que poder poner la calefacción? Hay comunidades autónomas y ayuntamientos de este país que se están gastando el dinero, mejor dicho, que están invirtiendo el dinero bien en atender a los ciudadanos. Apostamos por becas y libros de texto con un millón de euros, becas de comedor, lo hemos dicho y lo hemos planteado antiguamente. Ustedes, señores del Partido Popular, creemos que han hecho unos presupuestos tarde, mal y nunca y que con ustedes la brecha social sigue abierta en Leganés y por eso los hombres y mujeres de Izquierda Unida vamos a votar en contra de estos presupuestos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Calle. Bien, pues como han pedido dos grupos que informe, señor secretario, al respecto, yo creo que es abundar en la misma cuestión, pero si lo tiene bien. Vamos a ver, aquí de lo que se trata de aprobar el presupuesto inicialmente, lo que dice el orden del día. No se dice si no se está haciendo una cuestión de fiscalización de los órganos por el pleno de una fiscalización de los órganos de gobierno que sería la Junta de Gobierno. Aquí estamos hablando de la aprobación inicial del presupuesto. Eso que se ha comentado de la disposición adicional de la ley creada por la nueva Ley de Reforma de la Administración Local es una posibilidad que está ahí. Es una posibilidad que está ahí. Está ahí y ya está. Yo insisto, curiosamente, esta disposición fue la única y así en el borrador del informe aparecerá que no fue dictaminada por el Consejo de Estado. O sea, que es que no dictaminó el Consejo de Estado y es que es difícil interpretar una cosa, otra, un sentido. Y vuelvo a decir lo mismo, la interpretación que yo haga va a ser tan respetable como la que haga otra persona que entienda cada uno. Es decir, aquí no estamos hablando de un supuesto con jurisprudencia, con dictámenes, que es algo novedoso. Se podrá estar equivocado en lo cierto, en lo erróneo, pero que es un caso que requiere maduración. Y, desde luego, en dos días hacer un informe de esta magnitud, hombre, yo creo que plantear eso en dos días hacer un informe es que yo creo que, no sé, es como si le piden a un juez que haga una sentencia en dos días, no sé, aunque el día es un poco luctuoso hoy, dar una sentencia al once de mes en diez días, por llamarlo de alguna forma. Es que hace falta, con perdón, es decir, hace falta un tiempo de maduración porque el asunto es de trascendencia. respecto a la hora de votar que se puede, es que la posibilidad está ahí, el legislador la dice, cada uno, esa posibilidad está ahí que el legislador la dice que la Junta de Gobierno puede votar. Bueno, que sea legal o no, eso ya lo vemos, pero que cabe esa posibilidad, sí, permitir un dictamen de esta magnitud en dos días, no se puede. Gracias. Gracias, señor secretario. Creo que también se había requerido informe de intervención al respecto. Sí, vamos a ver, la legislación que regula los habilitados de carácter estatal establece cuáles son las funciones de las diferentes subescalas y en materia de asesoramiento legal perceptivo corresponde a la secretaría o en su caso al titular de la oficina del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local. Por tanto, yo me remito a los informes que puedan efectuar ellos. Gracias a los dos. Sería el turno del señor Diego. ¿Qué tiene usted que plantear, señora Tejero? Sin un segundo por alusiones, señor Calle, la tarta sería para los vecinos de Leganés, en ningún caso para mí. Ah, era eso. Gracias, señora Tejero. Su turno, señora Diego, diez minutos. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que cada vez me sorprendo más porque hay grupos de la oposición que están condicionando su voto a bordear un poco el fraude de ley, a hacer un salto circense para ver si son capaces que lo mismo nos votan a favor hasta de nuestros presupuestos, aunque vayan contra de su ideología, sus pensamientos y su situación, pero bueno, cada uno será responsable de sus actos. Ahora voy a detallar los presupuestos, los reales, no los que han contado ustedes, sino los que realmente están los presupuestos que no se parecen mucho a lo que ustedes están diciendo o lo que están pidiendo. Presentamos hoy a este pleno los presupuestos de 2014, presupuestos que han sido de difícil elaboración por dos motivos principales. En primero, por la existencia de un remanente negativo de tesorería, del que ya hemos hablado en el anterior punto del pleno. Y en segundo lugar, en aras de conseguir el mayor consenso posible, se utilizó como patrón del presupuesto el realizado en el año 2012, presupuesto que no contó con ningún voto en contra. Se ha trabajado en este presupuesto desde octubre del año 2013, analizando tanto las partidas de ingreso como la de gastos. En primer lugar, se analizaron las partidas de ingresos, ya que debemos saber cuál es el montante total de esta partida, para saber cuál será el destino de estos ingresos. Se ha realizado un estudio de los derechos reconocidos de los años anteriores y de los ingresos netos obtenidos. Teniendo esta cifra y extrapolando las previsiones tanto del Gobierno de la Nación como las nuestras, las propias, hemos llegado a una cifra de ingresos corrientes de 145,5 millones de euros y unos gastos corrientes de 138 millones de euros, a los que, si sumamos la amortización del capital de los préstamos vigentes, ascendería a la suma de 142 millones de euros. Esto nos da una cifra de superávit por cuenta corriente de 3,4 millones de euros, superávit que no sería necesario tener en estos presupuestos si no existiera ese remanente negativo de tesorería. Como ya he indicado en mi anterior intervención, la existencia de un remanente negativo de tesorería, que en el año 2009 se cifró en casi 7 millones de euros y que en el año 2010 ascendía hasta los casi 21 millones de euros, nos ha obligado a este equipo de Gobierno a realizar ajustes que de otra manera no serían necesarios. No hubiesen sido necesarios si el anterior equipo de Gobierno, en el cual estaba Izquierda Unida, se hubiera ajustado a gastar en la misma cantidad en la que habían ingresado. Se han realizado ajustes tanto en la partida de ingresos como en la partida de gastos. En la de ingresos, como ya he remarcado, ajustándonos a la realidad que vivimos y a los datos históricos que disponemos. En cuanto a los gastos, esto se lleva realizando desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de esta ciudad. Los hemos ido ajustando y eliminando gastos innecesarios y ostentosos. Y todo ello sin el menoscabo de la prestación y la calidad de los servicios que se prestan a nuestros ciudadanos. Tanto es el esfuerzo que estamos realizando que hoy puedo informar que el cierre del presupuesto para el año 2013 seguiremos cumpliendo con el requisito de estabilidad presupuestaria. Habremos reducido un año más el remanente negativo de tesorería, situándolo en cifras inferiores a los 14 millones de euros y cerraremos con un ahorro neto positivo, lo que indica que estamos trabajando en la buena dirección. Esta buena dirección es la que nos avala en la redacción y ejecución de estos presupuestos que hoy presentamos. La cifra total de ingresos del presupuesto consolidado asciende a 192 millones de euros en la partida de ingresos y a 188 millones de euros en la partida de gastos. Si hablamos solo del ayuntamiento sin añadir las dos empresas municipales, es decir, Ensole y Legamet, el total de ingresos sería de 183 millones de euros y su partida contraria los gastos ascenderían a un importe de 179 millones de euros, lo que nos llevaría a un superávit de casi 4 millones de euros. Vamos a desgranar el presupuesto por capítulos, empezando por los ingresos que, como he dicho anteriormente, es por donde se empezó este proyecto de presupuestos. Impuestos directos, que son la cesión del IRPF, el impuesto de bienes inmuebles, los vehículos, el impuesto de actividades económicas o la plusvalías. Este, el montante total de ingresos por impuestos directos asciende a 63,4 millones de euros, que supone un incremento del 4,6%, motivado por una mayor recaudación en el living, dado que existen más inmuebles en este año que en el año 2012, también por los vehículos por igual razón y en el IAE por el crecimiento de la economía. Pero también tendrá importancia la recaudación por la inspección fiscal, principalmente por plusvalías e IAE, mantenéndose la recaudación en otras partidas. En cuanto a los impuestos indirectos, que son las cesiones que recibimos del Estado por los impuestos indirectos, como puede ser el impuesto sobre el alcohol, tabaco y demás, o el IVA, además del ICIO, la recaudación nos rondará en este concepto los 9 millones de euros, con una ligera reducción respecto al año 2012, a pesar de que los ingresos esperamos recaudar más con la inspección del ICIO. En cuanto a tasas y otros ingresos, la tasa de alcantarillado, de actividades deportivas, culturales, licencias de apertura de establecimientos o licencias urbanísticas, el montante total de esta partida asciende a los 17,6 millones de euros, con una recaudación respecto al último presupuesto aprobado, una reducción del 4,6, aunque se prevé que exista una ligera mejoría tanto a las tasas por licencia de apertura como a las licencias urbanísticas, por el desarrollo del PP2 y el PP5. En cuanto a las transferencias corrientes, que son la participación en los tributos del Estado y las transferencias que recibimos de la Comunidad de Madrid, este capítulo, cuatro de gastos, también se ve reducido en porcentaje similar al anterior, por los datos recibidos desde las diferentes Administraciones. Por último, en la partida de ingresos corrientes, falta destacar los ingresos patrimoniales que ascienden desde los 1,9 millones de euros a los 2,5 millones. El objetivo es realizar una explotación más eficiente del matrimonio municipal. Además, hay que destacar que se está en proceso de realizar nuevas concesiones y renovar algunas de las asistentes, con lo que nos permitirá llegar a esta cifra. Hasta aquí nos referente a los ingresos corrientes, que son los que tienen que mantener y financiar los gastos corrientes y la amortización de capital de los préstamos vivos. La cifra de ingresos corrientes asciende a 145 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 1% con respecto al ejercicio 2013. Como se puede comprobar, no se trata de unas previsiones inalcanzables o irrealistas. Todo lo contrario, creemos que están más cerca de la realidad que cualquier otro parámetro. En todo ejercicio presupuestario, la base teórica es poder obtener los ingresos corrientes suficientes para hacer frente al gasto corriente, a la amortización de los préstamos vivos y, si es posible, el ahorro para poder desarrollar inversiones. Es por ello que, después de detallar los ingresos corrientes, me permitan que detalle los gastos corrientes a los que se darán estos ingresos. Gasto de personal supone el 49% de los gastos corrientes de este ayuntamiento. En esta partida no se prevén cambios, aunque se ha tenido en cuenta la incorporación de los bomberos y las posibles jubilaciones que se darán a lo largo de este año. En cuanto al capítulo 2 de gasto de bienes y servicios, esta partida asciende a casi los 64 millones de euros, ligeramente superior al ejercicio anterior, donde las principales partidas corresponden a la prestación de servicios y mantenimiento de la ciudad con una cifra cercana a los 45 millones de euros y las partidas de agua, electricidad y gas, que supondrían una cantidad cercana a los 8 millones de euros. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno hemos intentado ajustar los gastos, pero con el límite de no dejar de prestar ningún servicio y en ninguno de ellos existiera una merma en la calidad. Creemos que esto se ha conseguido. Estamos manteniendo esta ciudad con un menor esfuerzo financiero y esto repercutirá en el futuro en una mejor ciudad. Una mejor ciudad porque podemos redistribuir estos ahorros en nuestros servicios. En cuanto al gasto financiero, esta partida hay poco que destacar, dado que la cifra de 1,8 millones de euros corresponde tanto a los intereses de los préstamos vivos que en estos momentos ascienden a 25,5 millones de euros como a los intereses del préstamo para inversiones que se tiene previsto. En cuanto a las transferencias corrientes, la cifra de subvenciones que se repartirán es de 4,5 millones de euros. La reducción con respecto al presupuesto de 2012 es de medio millón de euros que corresponde principalmente a una bajada presupuestaria y no de toserería, es decir, que los que estaban cobrando seguirán cobrando exactamente las mismas cantidades que en años anteriores. Hasta aquí los gastos corrientes que suman las cifras de 138 millones de euros. Por plasmar estos gastos corrientes en destinos concretos realizaré un pequeño recorrido por alguna de las concejalías y sus principales actuaciones. Hacienda y Patrimonio destacaría la creación de un fondo de contingencia por un importe de 300.000 euros que nos obliga a la ley y que nunca se ha realizado anteriormente. En cuanto a comercio, empleo y mujer se sigue apostando por la formación a los desempleados por mucho que diga Izquierda Unida con las partidas provenientes de la Comunidad Autónoma de Madrid y este año se comó novedad con una partida propia y no subvencionada, una partida de 200.000 euros. En cuanto a mujeres, se aumenta la partida de prestaciones económicas para víctimas de violencia de género. En cuanto a la Concejalía de Juventud y Cultura, se aumenta en 20.000 euros la partida de becas a la Escuela de Música. A la partida de actividades culturales, hemos destinado 50.000 euros más que respecto al año 2012 para programas como el Festival del Teatro al Aire Libre, la Muestra del Teatro Amateur o la Luna de Legaleo, entre otras. En cuanto a juventud, se crea una nueva partida de becas y premios y se ajusta el presupuesto a las necesidades reales, sin que por ello se deje de prestar ninguna actividad. En cuanto a deportes y participación ciudadana, podríamos destacar la adquisición de material deportivo, trofeos y material médico por un importe de más de 109.000 euros. La organización de diferentes eventos deportivos como los campeonatos de carácter nacional o autonómico por un importe de 64.000 euros. Esta concejalía ha visto aumentada su presupuesto con respecto al año 2012 con una clara apuesta de este equipo de Gobierno por el fomento del deporte base, por mucho que diga el Partido Socialista. En cuanto a educación, esta concejalía no ha sufrido ningún recorte, manteniendo el presupuesto del año 2012 y destacando una partida importante en becas y ayudas. Me gustaría destacar la convocatoria de los premios Estudia y mi maestro de reciente creación. En cuanto a asuntos sociales, destacaríamos que hemos incrementado las partidas a domicilio para los no dependientes en más de 500.000 euros. Por otra parte, se incrementan más de un 20% las ayudas al comedor a las familias más necesitadas, así como su partida correspondiente a la ayuda a vivienda. Se ha aumentado también la partida de inmigración en proyectos de integración. En cuanto a la concejalía de Medio Ambiente y nuevas tecnologías, se mantienen todos los servicios con el mismo presupuesto que en el año 2012, a pesar de la subida del IVA y el IPC, y hemos obtenido mejores resultados. También me gustaría destacar que sufrimos un incremento en el gasto motivado por la negativa de los grupos de la oposición a firmar el convenio de adhesión a la mancomunidad, lo que supone un incremento de más de 400.000 euros y que no supone ningún beneficio para el ciudadano. Dicho esto, y capítulo aparte, habría que hablar de las inversiones, inversiones que son muy importantes para nuestra ciudad y, por contra a lo que se ha dicho, muchas de ellas son pequeñas obras en barrios y en calles que mejoran nuestra ciudad. El montante total de las inversiones aquí planteadas es de 37 millones de euros, que serán financiadas por la venta de terrenos, subvenciones tanto de la Comunidad Europea como de la Comunidad de Madrid y el resto por financiación bancaria. Como se haría muy largo detallar todas las inversiones, solo destacaría algunas. El soterramento de contenedores de la fortuna, financiado al 50% por fondos europeos y que, si no lo realizamos ahora, perderemos dicha subvención. La adquisición de instrumentos para el nuevo conservatorio, la financiación de la Biblioteca Central, que no es un proyecto de este equipo de Gobierno, pero que, por responsabilidad, debemos y tenemos que terminarla. La rehabilitación del polideportivo Manuel Cadenas, adecuación del vestuario del nuevo Carrascal, actuaciones en instalaciones deportivas como La Cantera, Carlos Sastre o el Pabellón Europa, inversiones en equipos informáticos para los colegios, supongo que le parecerá poco, pero antes no existía. Debe ir concluyendo, señor Rodrigo. Seguía termino. Instalaciones para la policía local en Leganés, Norte y La Fortuna, que son inversiones muy demandadas por los vecinos. Para la policía local, remodelación e interbloques que son necesarias, operación de asfalto o rehabilitación de diferentes calles y plazas de nuestra ciudad. Como pueden ver, en su gran mayoría son pequeñas inversiones a lo largo y ancho de nuestra ciudad, inversiones que repercutirán en el beneficio de nuestros vecinos. Como conclusión y para ir cerrando, creemos que sean unos presupuestos acordes con la situación que vivimos, unos presupuestos realistas y posibilistas, que se han realizado en base a unos presupuestos de 2012 que no contaron con ningún voto en contra y que mejorarán la vida de nuestra ciudad y que nos permitirán cumplir las limitaciones legales a las que estamos sometidos. Por todo ello, pido su voto favorable. Muchas gracias. Gracias, señor Diego. Bien, pues, en primer lugar, como hemos dicho al principio de este punto, se procederá a votar por orden de presentación, concluido el debate, los votos particulares presentados, en primer lugar, por Unión por Leganés y, en segundo lugar, por el Grupo Socialista. Por tanto, si les parece, pues pasamos a votar el voto particular de Unión por Leganés. Los que voten a favor. En contra, pues queda aprobado por mayoría. ¿Qué ha votado Izquierda Unida? Perdón. ¿Abstenciones? Ah, perdón. Bien, pues, entonces hay que repetir la votación. Volvemos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues el voto, con el voto de calidad de la presidencia, queda rechazado el voto particular de Unión por Leganés y pasamos ahora a votar el voto particular del Grupo Socialista. Los que voten a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Nuevamente hay empate, por lo tanto, volvemos a repetir la votación. ¿Los que voten a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con el voto de calidad de la presidencia, queda rechazado el voto particular del Grupo Socialista y pasaríamos a votar directamente el proyecto de presupuestos. En la Junta de Portavoces entiendo que... Sí, adelante, señor Gómez Montoya. Yo creo que aclaramos en la Junta de Portavoces que habría un único debate. Si ustedes consideran que hay que hacer un debate específico de los presupuestos, pues no hay ningún problema. Es decir, volvemos a dar un tiempo de diez minutos. Señor Darío Boga. Perdón, en el voto particular... Ahora le doy la palabra, señor Gómez Montoya. ¿Hablo? Que hable primero el señor Gómez Montoya. Yo entiendo que en la Junta de Portavoces se acordó eso, pero vamos a ver. Como el señor Gómez Montoya estuvo presente, lo podrá decir también. Adelante, señor Gómez Montoya. La Junta de Portavoces acordó este reparto de tiempo porque hice yo una pregunta al secretario al respecto de si se aprueban los votos particulares se tiene que hablar del presupuesto y quedó todo el mundo claro que no se hable del presupuesto. Por esa razón se pactó un único turno de diez minutos. Como desafortunadamente no han prosperado los votos particulares por su voto de calidad, señor alcalde, yo entiendo que hay que hablar del presupuesto ahora, lógicamente. Y entiendo que habría que hablar un turno y que habría que volver a votarlo. Pero, si quiere usted suspender la sesión en cinco minutos y lo hablamos en una Junta. Yo entiendo que tiene que haber un turno, sí. Yo creo que por parte de la Presidencia, no sé por parte del Grupo Popular si hay algún inconveniente. ¿Cuál es su versión, señor Diego? No es que sea una versión, es que allí estaban portavoces de dos grupos municipales, estaba yo y estaba usted. Es decir, allí se quedó muy claro. Es decir, los votos particulares en el ROM dicen que se debaten por un tiempo de tres minutos, se acordó poner diez, y que una vez debatidos los votos particulares se vota la totalidad. Es decir, no votaríamos primero un voto particular, luego otro voto particular y luego los presupuestos si se debaten. No. Es decir, es que eso no es lo que dice el ROM. Entonces, lo que se quedó y se acordó es que si va a hacer un tiempo de diez minutos por cada grupo, lo que hay que hacer es asistir a la Junta portavoces y entonces nos enteraremos de lo que pasa. No lo digo por usted, señor Montoya. Se acordó hacer una sola propuesta de diez minutos y dicho eso, se votaría. Es verdad que el señor Montoya preguntó que si salían los votos particulares se votaría alguno más. No, no se votaría ninguno más. Pero en ningún momento dijo usted que iba a haber debate. Es decir, se acababa el debate con los diez minutos de cada grupo. ¿Qué es lo que dice el señor Montoya? Que los votos particulares se van a salir adelante. ¿Sabe? ¿Sabe? Lo entendí mal. Entonces, por esa razón, señor Montoya, es por lo que yo planteo esos diez minutos. Solo por eso. Yo les solicito a ustedes que si no tienen inconveniente sometan a votación el presupuesto. ¿Que no quieren hacerlo? No lo hagan. No hay problema. Pero yo realmente creo que debe hacerse. Sí, señor Elgado. Un momento, señor Elgado. Esto es como si supiera yo que vamos a sacar mayoría y voy a aprobar los presupuestos y decido no debatirlo. Me está diciendo el mismo ejemplo. Es decir, ¿cómo voy a sacar el este? No. Es decir, lo que se acordó allí era un término y estaba muy claro que era diez minutos hablaba cada grupo y se dijo el orden y luego se procedía a la votación. Eso es lo que se dijo y eso es lo que se quedó claro. ¿Que hay que debatirlo? Yo creo que el Grupo Popular no tiene más que aportar. Si quieren debatir los presupuestos no nos ganemos, pero nosotros no vamos a aportar nada más. Señor Gómez Montoya, tampoco era el supuesto, por lo menos lo previsto en el reglamento, dar diez minutos de turno a cada grupo cuando los votos particulares, según dice el reglamento, son tres minutos para explicar el voto particular. Si se dan diez minutos se supone que ahí estaban cubiertas todas las contingencias. A lo mejor hemos supuesto mal, pero entiendo. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Ve cómo me informó bien mi compañero Alarico Rubio. Mire, el único, para ser tanto Rafael como yo, hemos entrado en los presupuestos y obviamente el Gobierno y el único que no ha intervenido sobre el fondo del asunto ha sido el señor Delgado. Yo creo que lo que obedece es que dé un segundo turno o como corresponda, ya sé que no se acordó ayer, pero yo creo que todos los grupos tienen derecho a debatir, proponer, criticar o lo que corresponda sobre este asunto. Vital e importante, yo creo que despachar los presupuestos para el 2014 con una intervención nada más por grupo me parece algo no visto hasta la fecha. Yo creo que procedería o bien un receso o que comenzará la réplica por parte de los grupos con el tiempo que se vea. Disculpe, señor Odigo, tiene que hablar el señor Delgado. A ver cuál es su opinión ahora. Bien, ahora puedo. No, únicamente comentar que no tiene sentido que precisamente en uno de los debates más importantes que es el de los presupuestos no haya ni siquiera una oportunidad de una réplica y se despache con una intervención inicial en la que realmente no se sabía muy bien, nosotros sí lo sabíamos, que estamos hablando de los votos particulares, luego otros han estado hablando de los presupuestos, me parece muy bien, pero qué menos, o al menos lo que solicito a la alcaldía de la presidencia es que al menos podamos posicionar nuestro sentido de voto sobre los presupuestos, al menos podamos explicar a los ciudadanos cuál va a ser nuestro sentido, nuestra intervención, aunque sea muy brevemente, sobre este punto que se va a votar de manera diferenciada al voto particular como son los presupuestos, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, yo creo que lo razonable en una cuestión tan importante por transparencia, porque los ciudadanos puedan tener la opinión de todos los grupos y hacerse su propia composición de lugar, es que al menos dieran una oportunidad de que cada grupo explicara su posicionamiento de voto. Creo que no estoy pidiendo ninguna cosa excepcional. Nada, muchas gracias. Muy bien, señor Algado, yo en principio no me he opuesto, pero sí que hay que señalar que la Junta de Portavoces se acordó lo que se acordó. No me voy a oponer a que se hable o que a cada uno explique su posicionamiento de voto. Podría haber usted empleado el tiempo que tenía inicialmente de diez minutos para hablar de su voto particular y de otras cosas. Ha decidido usted no hacerlo, supongo que es usted libre. Ahora bien, también, estas cosas no le sucederían si acudiera usted como creo que es su obligación a las juntas de portavoces donde están representados el resto de los grupos políticos. Es una opción que adoptó usted en su día y supongo que es libre de hacerlo, pero francamente eso no facilita las cosas. Dicho esto, por la parte de la Presidencia no hay inconveniente en dar un turno de diez minutos inicial y de tres minutos de conclusión, naturalmente, de concluirá el concejal de Hacienda para el debate de los presupuestos propiamente dichos. Ahora bien, yo creo que el concejal de Hacienda ya ha empleado su turno en explicar cuál es el proyecto de presupuestos y cuál es la necesidad de aprobarlos imagino que reincidirá sobre el asunto. Usted, como no empleó debidamente su tiempo al principio, por lo menos no lo empleó para otra cosa que usted creyó conveniente, pues ahora tendrá su oportunidad para que vea que esta Presidencia pues no es un ente que quiere cercenar los debates o la falta de transparencia, por nosotros no hay ningún inconveniente, pero insisto, para eso están las juntas de portavoces también para delimitar cuáles van a ser los términos de los debates, el tiempo de las intervenciones y cuando toma uno la palabra y cuando no la toma. Si no se asiste pues continuamente tendremos estos problemas. Pues bien, iniciamos el debate de presupuestos, diez minutos iniciales por cada grupo político, empezamos de menor a mayor y concluirá el Gobierno si les parece bien y luego un segundo turno de tres minutos. señor Calle, cuando quiera. Sí, no me voy a repetir en mi intervención de diez minutos, utilizaré menos tiempo, pero hay varias cuestiones que usted no ha contestado, señor De Diego. Usted trae el discurso hecho y nos la ha saltado, bueno, como si los demás no supiéramos leer las cifras, pero además yo creo que interpretarlas. Los presupuestos que usted trae son consonantes con lo que hace el señor González de la Comunidad y Rajoy. Son unos presupuestos que frente al paro ustedes deciden no incrementar las ayudas ni en educación ni en servicios sociales ni atender a los más desfavorecidos. Ustedes ni siquiera quieren oír hablar de volver a abrir la surgencia de la fortuna compartida presupuestaria. Usted se ha negado a contestar si va a mantener o va a retirar la base 34 por la cual concejales y directivos de este ayuntamiento tendrían dietas por desplazamiento. Eso deben retirarlo. Eso es insultante para la ciudadanía. Mire, sus presupuestos no son creíbles. Lo digo yo, lo dice mi grupo y lo firma y lo rubrica la señora interventora en cuanto dice que se desconoce el patrimonio de suelo que ustedes quieren enajenar. Para sacar las partidas económicas por la venta de suelo van a tener que vender cuatro veces más porque se ha decaído el valor de las mismas una barbaridad. Es decir, van a tener que vender el 80% de legales para sacar esos 9 millones de euros que ustedes plantean. Ahora, nadie sabe dónde está ese suelo. Ustedes dicen que tienen comprado. Nadie sabe dónde está. El 67% de las inversiones en deporte son para obra nueva, pero, mientras tanto, dejan caer las instalaciones que son utilizadas a día de hoy por cientos de chavales y chavalas y no tan jóvenes de manera diaria. A cabo, su proyección de ingresos es ficticia. Sus presupuestos no son reales. Sus presupuestos no pretenden luchar contra el paro, sino dejarlo ahí, porque, eso sí, frente al desempleo ustedes no aplican más formación, más medidas como la generación del mismo o actividades comerciales que generen riqueza para nuestro municipio. Frente a los parados ustedes entraen más multas, más coches de policía, más impuestos y eso creemos que no es el camino. Nada más. Y, bueno, iba a ceder la palabra, yo no sé quién. Y gracias. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Gracias. Bien, a nosotros nos van a sobrar mucho de estos diez minutos porque entendemos que el debate de fondo no es tanto el de los presupuestos sino algo de mucha más relevancia y es un debate constitucional, es un debate de la soberanía del Pleno y de las competencias del mismo o si las tiene la Junta de Gobierno. Hoy hemos podido asistir al espectáculo de cómo el secretario general del Pleno le pasa la pelota no se sabe muy bien quién, la habilitada nacional, la interventora también se lo dice al secretario, el alcalde no sabemos qué va a hacer. No sé por qué me interrumpen ustedes. Yo le respeto mucho, yo no soy el que los cesa, yo no soy el que los cesa. Yo le respeto muchísimo, más que ustedes y me gustaría que no me interrumpieran. Ya veo que, no sé, la que ejerce de alcaldesa, por favor, que ponga a su cuadra en forma. No, pues se los tiene al lado para llamarle la atención, no tiene que utilizar el micrófono. ¿Vale? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Máximo respeto, insisto que yo no soy el que cesa a los habilitados nacionales, son ustedes. Yo simplemente doy mi opinión política sobre lo que he visto esta tarde y hemos asistido y han podido ver todos los vecinos. Y una cuestión del calibre tan importante como es si es competente el pleno municipal para aprobar unos presupuestos o si a través de un atajo legal o una triquiñuela legal son la Junta de Gobierno, cuando no ha sido contestada impide y evita y condiciona el sentido de voto de este grupo político. Para que los ciudadanos lo entiendan, si hoy se rechazan los presupuestos municipales por el pleno, lo que está diciendo el alcalde del Ganés es que los va a aprobar por la Junta de Gobierno. ¿Eso qué significa? Que todas las enmiendas o reclamaciones o alegaciones que se hagan al presupuesto serán contestadas por el propio Partido Popular, por la propia Junta de Gobierno. En el caso de que aquí pasara adelante el presupuesto por el pleno, todas las reclamaciones, enmiendas y alegaciones, será el propio pleno, el órgano soberano del ayuntamiento, el que contestará a esas enmiendas. No es una cuestión baladí, como podrán ustedes entender, que 27 concejales se pronuncien sobre los comentarios, alegaciones o reclamaciones que haga cualquier ciudadano vecino del Ganés, no es igual que las conteste los 27 concejales de esta Cámara a que los contesten solo los del Partido Popular que forman parte de la Junta de Gobierno local. Eso es tan importante que yo entiendo que no hay ni que entrar en el fondo de los presupuestos y que hasta que eso no quede terminantemente aclarado debería de suspenderse esta sesión, por eso solicito nuevamente que se quede sobre la mesa estos presupuestos hasta que tengamos claro todos los miembros, por lo menos los del Grupo Municipal de Unión por el Ganés, qué estamos votando y qué alcance tiene lo que votamos. Qué votamos y qué alcance tiene lo que votamos. No es una cuestión precisamente baladí ni que esto es una aprobación inicial y esto es una posibilidad que hay ahí. No, no. Lo que se haga hoy tendrá un camino u otro y un camino será que las reclamaciones de los vecinos de 190.000 vecinos del Ganés las conteste el Partido Popular y diga lo que le parezca o esas reclamaciones sobre la norma más importante de un ayuntamiento que son los presupuestos las conteste, las explique o las aclaren los 27 concejales de esta Cámara. Eso no es una cuestión menor. Por eso insisto en que debería de quedarse zanjado hoy y si no puede ser porque tiempo material porque no se puede hacer ese informe porque no se puede hacer ese dictamen porque hay cuestión legítima que puedo comprender se suspenda esta sesión o se convoque otro pleno cuando tengamos todo claro qué votamos y al alcance del mismo. Por lo tanto, yo no voy a entrar en la cuestión del presupuesto cuando hay una cuestión constitucional de fondo sobre una materia que además se ha llevado a un recurso de inconstitucionalidad como es que una Junta de Gobierno apruebe los presupuestos. Aquí en el pasado pleno se aprobó por la mayoría de esta Cámara adherirse a un recurso de constitucionalidad. A día de hoy tampoco el alcalde ha cumplido ese mandato de pleno. Por lo tanto, está muy bien hablar de lo que podríamos destinar a una grúa o dejar de destinarla. Podemos decir que está muy bien una obra u otra. Habrá tiempo y ocasión para eso. Pero yo creo que el debate es constitucional y de fondo democrático. Si cuatro señores van a condicionar a todo a esta ciudad o van a ser los que han sido elegidos por los ciudadanos los 27 de esta corporación. Y eso es una cuestión radical y fundamental que no vamos a dejar pasar por alto ni vamos a permitir por lo menos desde Unión por Leganés que le demos una espada al propio Junta de Gobierno o a los miembros del Partido Popular para que en función de las competencias del Pleno se vacíen, se convierta esto en una farsa y al final ustedes puedan sacar el presupuesto que les dé la gana por Junta de Gobierno. No lo vamos a hacer. Y si eso no queda claro ya anticipamos que no vamos a continuar ni vamos a estar presentes en esta farsa y nos ausentaremos del Pleno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor delegado. Únicamente aclararle que sí que desde esta Alcaldía de Presidencia se ha cumplido con el mandato del Pleno en una cuestión que sí es de su competencia como es iniciar un proceso o adherirse a un recurso de inconstitucionalidad y nombrar procurador con poder notarial. Es decir, probablemente si usted lo desconocía o no se le han informado sus compañeros de bancada o de otros grupos políticos pero eso ya se ha hecho, señor delegado. Ya no diga usted una cosa que no es cierta o que es inexacta. No diré que es mentira por no dejarlo usted mal. Eso que quede claro. Señor Comedio Montoya. Sí, no voy a insistir más en los argumentos que le dije anteriormente para la defensa de mi voto particular del voto particular del Grupo Socialista. Ya sabe, ausencia de inversión, ninguna política social claramente definida, se deja de lado a aquellos que peor lo pasan, en fin, todo esto que le comenté y que usted me consta que conoce a través de nuestro voto particular. Voy a hablar ahora de unos aspectos evidentemente técnicos que mi grupo cree que son así y evidentemente tenemos que decirlo para que si usted tiene a bien nos responda, pero nos gustaría más que nos respondiera otra vez la interventora y a ser posible que nos respondiera a la pregunta que le hacemos si fuera posible, si no, evidentemente lo haremos por escrito para que nos pueda responder por escrito lo que ella crea oportuno. Mi grupo cree que al no estar aprobado el plan económico financiero, este presupuesto que ustedes pretenden que votemos ahora carece de absoluta legitimidad. Eso es lo que pensamos, es decir, que no es viable. En la ley yo creo haber leído ¿será preciso con carácter previo la aprobación de un plan de saneamiento? en la ley y en el informe de la interventora. Yo creo, perdón haber leído eso, por lo tanto, la primera cuestión sería ¿de verdad que podemos seguir adelante con la aprobación de este presupuesto si el plan económico financiero se ha rechazado? Luego, desde el punto de vista político, queda mal, ¿no?, que los votos particulares no se aprueben por el voto de calidad del presidente. Queda mal eso, ¿no?, pero bueno, eso ya es una cuestión suya, más que nuestra. Nosotros hemos hecho un voto particular porque entendemos que tenemos que hacerlo, porque queremos orientar la actitud de ese presupuesto que entendemos es insuficiente, tal y como ustedes lo han presentado. Segunda pregunta que le hacemos a usted, pero también le hacemos a la interventora, ¿no es necesario aprobar el presupuesto con superávit? Este no lo tiene, el que ustedes plantean no lo tiene, por lo tanto, yo creo, sinceramente, que no podemos aprobar este presupuesto ni que ustedes pueden someternos a la aprobación de este presupuesto. Creemos, además, también que está incompleto porque cerca de 32 millones de euros no están justificados suficientemente desde nuestro punto de vista, señor De Diego. Casi 9.800.000 euros en enajenaciones, no hay relación de esos bienes que se vayan a enajenar, no existe y, por lo tanto, no sabemos si al no haber relación de bienes no sabemos si se puede enajenar. La interventora no ha podido informar al respecto de si está bien enajenar esos bienes o no, porque, insisto, no aparecen y luego ya los 15 millones, más de 15 millones y medio de euros de ese préstamo a largo plazo. No voy a insistirle más porque los argumentos los dije en mi intervención anterior, los argumentos de punto de vista político, político, social, o como quiera usted llamarlo. Aquí abundo con estas preguntas, opiniones, porque son preguntas y tenemos la respuesta nosotros, evidentemente, pero queremos conocer la suya y queremos conocer también la opinión de la interventora. Mi grupo, desde luego, va a votar en contra del proyecto de presupuesto que ustedes han traído por las razones que hemos expuesto hace unos minutos. Gracias. Gracias, señor comienzo Montoya. Señor Diego. Muchas gracias, alcalde. Me gustaría leer el RON, el artículo 90, que dice que si se hubiesen formulado votos particulares o enmiendas, estos deberán debatirse en primer lugar y después pasar a la discusión del dictamen, proposición o moción. El debate podrá invertir e intervenir tres minutos el ponente y tres minutos cada uno de los grupos políticos. Hemos dado diez. En el caso de que los votos particulares y las enmiendas sean rechazadas, se someterá a la votación sin más debate, la propuesta de acuerdo o texto de la propuesta o proposición o mociones iniciales. Con lo cual, esto es lo que decía el RON, esto es lo que dije yo en la Junta de Portavoces y el alcalde que es tan intolerante como ustedes dicen, les ha dado un turno más. Un turno más para hablar de los presupuestos que cada uno ha hecho el salto circense que ha creído conveniente para hablar de lo que le tocaba en su libro. Y yo, pues voy a aprovechar. Aquí se ha escuchado que los habilidades nacionales son lo que son, siempre y cuando no digan lo que yo opino, que piden que se quede sobre la mesa, que ya les digo que no se va a quedar sobre la mesa y que se va a votar. Y además, quieren tener la potestad sobre la ley, es decir, esto es el juego de niño pequeño, la regla la marco yo y si no me llevo la pelota. Pues esto es lo que parece que está pues aquí, que se dice lo que una persona quiere o los demás estamos haciendo ilegalidades, cosa que no es así. Los votos particulares por democracia se votan y hay un voto de calidad, pero se llama democracia, no es algo ni raro ni extraño ni nada, es algo habitual. Si hubiesen conseguido el apoyo de otro grupo, hubiesen sido mayoría y con lo cual hubiesen salido. Solo dos cuestiones a las dos preguntas que creo que me ha hecho, no sé si me dejo alguna. Una. Hablando a la conclusión del informe de presupuestos, la intervención dice que no obstante a la vista de ello, es preciso resaltar que la aprobación del presupuesto en los términos señalados debe condicionarse a la previa aprobación del plan de saneamiento elaborado por equipo de Gobierno a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 193 en lo referido a la absorción del remanente negativo de tesorería. Bueno, esto significa que en el caso de que no aprobemos el plan económico financiero, el presupuesto nos debería obligar a hacer las tres condicionantes que dice el artículo 193, es decir, que no impide votar los presupuestos. Y en cuanto a lo otro que preguntaba, lo de superávit, pues hay un superávit por cuenta corriente de 7,3 millones de euros y un superávit a final de 3,4 millones de euros. Nada más. Muchas gracias. Está interviniendo el señor Diego. Ha terminado, señora Diego. Bueno, pues proceda a informar la señora interventora. Yo me reitero en mis informes tanto escritos como verbales. Creo que ahí, bueno, está explicada mi posición y mi opinión al respecto. Bien, ¿es necesario un segundo turno? Señor Calle. Señor Diego. Perdón, señor Delgado. Sí, como tanto le gusta y a mí también leer el reglamento orgánico y cumplir las normas, dice el artículo 85 del reglamento orgánico municipal. Cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, al efecto de que se incorporen al mismo documento o informes y también podrá solicitar que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión. Y esto es lo importante. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Es decir, no es usted el que decide, según el reglamento orgánico, si se tiene que votar o no que se quede sobre la mesa. Es el reglamento orgánico el que permite esa posibilidad para que cualquier concejal lo proponga y que ese hecho sea votado. Eso dice el artículo 85 del reglamento orgánico municipal. Y si no se nos deja que se vote, que se quede sobre la mesa, me gustaría un informe al respecto por parte del secretario general del Pleno. ¿Ha concluido usted? Por otro lado, no, no he concluido. Por otro lado, en cuanto al sentido del voto, insistimos, no ha quedado claro varias cuestiones de legalidad fundamental y de constitucionalidad al respecto. No ha sido aclarado por ningún informe, ningún instamen. Estamos votando algo que no sabemos qué relevancia tiene jurídica. Yo no voy a comprometer a mi grupo político a esas cuestiones. No ha querido el alcalde ni siquiera plantearse esa posibilidad de un informe que nos dejara a todos fuera de toda duda de qué es lo que estamos aquí aprobando. Las repercusiones que tiene son fundamentales, son básicas, hasta el punto de que un plan económico y financiero no está siendo votado. Es decir, ha sido rechazado y aún así estamos queriendo aprobar unos presupuestos. Eso tiene una repercusión, una relevancia fundamental. A nadie le importa, por lo que se ve la legalidad de lo que suceda en este Pleno a nadie le importa. Queda supeditado, no se sabe aquí informe, no se sabe cuándo y yo creo que esto tiene que tener una repercusión. Me gustaría que todo esto costara en acta a efectos legales que se consideren oportunos. E insistimos, nosotros no vamos a participar en esta farsa de Pleno y esta farsa de votación en la cual se está usurpando las competencias de un Pleno y estamos haciendo aquí un paripé para que sea una Junta de Gobierno la que apruebe los presupuestos o apruebe unas enmiendas o unas reclamaciones que van a los vecinos. No vamos a contribuir a eso, no vamos a clavarnos nosotros mismos el araquiri a la organización, a este Pleno que no deja de ser la Cámara de Representación de todos los vecinos y se va a permitir porque nos vamos a ausentar que sean los ciudadanos los que puedan presentar reclamaciones y sean sus representantes, es decir, este Pleno los que contesten esas enmiendas y esas reclamaciones. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya ¿alguna intervención más? ¿Quiere usted concluir, señor Rodrigo? Sí, parece que el único defensor de la legalidad es el señor Carlos Delgado y los demás estamos intentando hacer las mayores ilegalidades posibles. Vuelvo a reiterar lo que dice el RON, es decir, los votos particulares se votan y si no salen de aleantes se vota directamente la moción, es decir, que es que no hay la posibilidad de dejar sobre la mesa. Solo quisiera hacerle una pregunta al secretario Pleno y es si el expediente está completo o hay algún motivo por el que se pudiera dejar sobre la mesa. Por lo cuanto, yo creo que debemos proceder a la votación. Muchas gracias. Ya concluido el debate, procedemos a la votación del proyecto de presupuestos. Los que voten a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazados por mayoría y se levantan la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.